Cucho de pleno ¿Ya está en vivo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, espera que me salga esta madre A chingao Acabamos saliendo esos machos ¿Dónde salieron? De la vez pasada se quedó Ay A ver, espera que me actualice esta wea Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos haciendo pruebas Antes de empezar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahorita que no hay nadie wey Vamos a decir pura su mamada sea wey A ver chingazo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Entonces presenta pues Espérame Un poquito ¿Listo? ¿Listo? Y bienvenidos sean hermanos a Pixel Podium Un especial de octubre, mes del terror Antes de comenzar hay que recordarles que estamos disponibles en el YouTube, iVox, Spotify, Tik Tok Y en la página de Facebook Este Pixel Podium También no se les olvide seguir la página del Sifón del Gamer Y pues seguimos arrancando con estos especiales del terror El episodio pasado fue de Resident Evil 2 Y yo soy Tony Ember El único fan de Ember en el mundo y fan de los trapos Y me acompaña mi hermano El buen Harry el sucio Potter ¿Qué onda raza? ¿Qué tal este capítulo 10 ya de Pixel Podium? Pues vamos a darle este clasicaso del terror Que yo creo que aportó No nomás a los videojuegos Yo creo que siento que hasta el cine aportó este juego Tiene su esencia Y ahorita vamos a estar este Platicando Fer nos va a acompañar también Aunque va a estar de lejitos Pero aquí está también con nosotros Este pues vamos a darle al buen Silent Hill Que antes de empezar pues es uno de mis juegos favoritos Este fue un juego que marcó mi infancia Y pues vamos a darle Vamos a ir arrancando Hay una disculpa para los de iVoox Se van a quedar con el audio Pero pueden watcharnos en YouTube Ahí se va a estar subiendo tanto el audio Como este humilde gameplay Por cuestiones de gameplay Me lo voy a jugar en fácil Así que este Pues para no morir Porque si está medio largo en el juego Resident Evil Vamos a jugar este Secreto en la montaña El Silent Hill Estamos con otro secreto en la montaña En la colina Ahí vemos a nuestro hermano El tocayo del Harry wey El pinche Harry Mason Mejor conocido como Para los que no sepan wey Ese wey se llama Harold wey Harold Mason Iba a tener este Originalmente se iba a llamar El wey Humbert Que era un guiño al protagonista De la película Lolita wey Mira nomas Papu que Osea se ve bien verguiado ya ahorita wey Nah todo se ve bien Todo se ve bien Se ve bien mamalón wey Se ve mejor que el Gollum wey Estamos jugando Silent Hill gente Obviamente no Salió para Playstation 1 Estamos jugando en un Playstation 2 wey Lanzado el 31 de enero del 99 Papi Originalmente pensado para salir en el En el 98 Pero no wey En diciembre del 98 hubiera estado God Como dije en el capítulo pasado El 98 es uno de los mejores años de los videojuegos ¿De que año es? Del 99 El 31 Del 31 Salió primero para América gente Así que ahorita van a ver unas diferencias Porque creo que estamos muy acostumbrados a la A la versión europea Ahorita van a ver por qué Si wey es tu hija wey Este pinche juego fue mi infancia gente Osea Le tengo mucho cariño Fue mi trauma también Pero era un juego que Que nomas llegaba a la escuela wey Ahí era todo lo que hacía wey Nomas Este Era mi objetivo Nomas llegar a la escuela Porque estaba bien menso wey Para Para pasar el puzzle wey De Del piano wey Me costaba un chingo Bueno nunca Nunca lo logré pasar Ya hasta que Ya estuve más grande Ahí un saludo al Paul Que ese wey Cuando lo conocí Pues lo Una de las primeras cosas Que watche de su De su casa Ahí como Ahí en la En la Bobbiando Ese wey tenía una guía impresa De Silent Hill Y pues ahí me la pasaba leyéndola wey Y ahí fue cuando Pues en la mente no Jugaba esa madre En la mente y decía Los morros ahora juegan con Viendo streamers wey En la mente Ya wey wey Si wey Y así era como Ya después que Que el buen Yael me Me pasó el emulador del Playstation 1 Que es donde me lo pude cavar Obviamente con el final malo Pero ahorita Ahorita vamos a hablar de eso Ahorita vamos a Arrancando Este Este jueguito Para que vayan este Watchando las diferencias que hay Como les digo Estamos muy acostumbrados A la versión Europea De hecho Ahorita que Bueno Antes de De hacer el De tomar la decisión De pues hacerle gameplay A esta madre Yo pensaba que la copia que tenía Era pirata Y yo dije No pues yo me acuerdo Que salían este Los ositos wey Y este Era nomás papi Se pone bien Entonces que diferencia hay wey Para empezar Pues para empezar como te digo Silent Hill Primero salió en América Ya pasó la escena perrona Ah ya vamos para allá Vamos para allá Este Silent Hill salió para 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 América primero Ya después salió para Japón Y creo Creo que Perdón wey Es que Esos movimientos de cámara wey Estos Están bien Están bien Están bien No manches Están chidísimo Están chidísimos Están chidísimos los Movimientos de cámara Ajá Y algo que me gustó ahora Porque también me quemé la película Oh ya Es ver que este movimiento de cámara También lo hacen en la película Y fue así de Oh Es Orgasmo visual wey Es cine wey A huevo Si osea El primer Silent Hill aportó mucho Este Hay que Considerar que la neta La gente se la croma más al Silent Hill 2 Pero Silent Hill 1 tiene Tiene lo suyo Y a mi la verdad me gusta mucho más Más el El Silent Hill 1 que el 2 Y mira La musiquita Bien acá Bien tétrica wey Y puro destasado wey Ahorita Pues ahorita que Que se da esta introducción Que es eso wey Vamos a ver una pequeña diferencia Como les digo Estamos muy acostumbrados a la versión Europea Y como pueden ver Los enemigos No son los ositos wey Los ositos con Con garritas Son los chiquillos estos Ay wey Me mató bien rápido Cuando lo jugué La primera vez Estaba un chingo Los pesan como unos topos Son los ositos También para la versión japonesa Son los ositos Censurados Porque pues son niños wey Como vamos a matar niños Así que Pues hay varias discrepancias Ya que en América A veces suelen ser más mamones Los japoneses Los pueden sexualizar Pero no los pueden matar Eh Exactamente Y este Pues obviamente no Para Japón Creo que salió en marzo Y en agosto Para la versión europea Que obviamente la versión europea Pues ya viene Subtitulada Bueno Subtitulada en español Y pues aquí La versión americana Pues ni de pedo Está subtitulada Pero igual se goza Se goza chido Y La La versión japonesa Es la más difícil Es más Es más Es más Más complicada Y tiene Ajustes musicales Más tétricos Y ¿Sabes quién es el compositor? Ah Como no Pues es mi tío ¿Cómo se llama? Ay Siempre lo confundo con el Pinche Mi tío La quiera de Yamaoka Wey Ese wey es una riata Wey Es que Ahorita Si wey De hecho Pues ahorita En cuestiones de desarrollo Pues vamos a tocar ese tema De 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 Team Silent Pues es que Pues era pura gente Que Pues en la compañía no valía madre Wey O que ya iban a renunciar Este Pero ahorita de poquito en poquito Vamos a ir hablando Ahorita como les digo Pues estamos jugando la versión americana Estamos jugando la versión Great Hits Van a decir que cuál es la diferencia Pues para Para empezar pues Tiene Arregla un glitch Que Que tenía La primera versión La etiqueta negra Que Para los Speedrunners Este Se podían brincar en la parte donde peleas contra civil Aquí ya no Aquí ya tiene su Su ajuste También otra Ah El tocayo de Harry 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 También se llama Este Harold Ya pues ahorita estamos con la civil Que de hecho la civil viene de De una Una policía Que en su momento Pues fue muy famosa Aparte porque era Estaba bonita Por abuso policial Mató a la A la vieja de su expareja Y esto Si 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 La Laurencia Benvenec Hay algo Hacen como guiños al nombre Si mató a su A la A la pareja de su ex Pero era muy bonita wey La neta Estaba guapa la morra wey Y pues también este También se basa en el nombre de De actrices y una modelo Se llama Sybil Buck Y la actriz la Sybil Danning Y la que le da voz a Sybil Se llama Susan Papá Pinche nombre bien maniaco wey Mis maniacones Y la voz que le da A Harry A Harry Mason Es este Michael Gwyn Algo así tiene el nombrecillo Un saludo ese wey Que la neta me gusta mucho la voz del Del Harry Mason Y pues es un pinche 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 juegazo Osea Ahorita Vamos a ir tocando los temas de desarrollo Para empezar Pues de donde surge Silent Hill Silent Hill no proviene de una idea de los desarrolladores Es una idea de Konami De sabes que wey Pues en el 96 salió Resident Evil Fue un éxito Hazme Hazme otra chingadera igual de esas Antes no había tanto pedo si fracasaba un proyecto Porque pues la inversión era menor Y pues no había tanto pedo no No se gastaba tantos millones como ahorita Así que se podían darle lujo las empresas Las compañías de Experimentar y innovar Ajá Sin tanto pedo Y pues sabes que Pues es un pinche jueguillo de terror wey Originalmente iba a ser un juego basado En la novela de Stephen King O la película de Mist La niebla De secreto en la montaña wey Pero con monstruos wey Y este Pero por cuestiones de licencia Pues no se pudo No se pudo concretar De hecho aquí En el mapita Como podemos ver que En esta parte La de Batchman Batchman No sé cómo pronunciarlo Pues es el pseudónimo de Stephen King wey También se aventó unas obras con eso Mira ahí wey Va a pasar el munillo wey Ahorita me acordé del meme wey No tiene nada que ver wey Ajá Pero de Por eso dije ahorita lo de barde Estás jugando Porque cuando estaba ahora Lo de la película del secreto De la sociedad de la nieve Ajá ya Si estoy viendo la está muy chida Y el Melho está viendo Secreta la montaña Diablos Están comiendo Yo no he visto esa película wey Nomás el puro mami wey Ajá Pero siento que me va a gustar wey Están comiendo Era nomás papi Pues como le digo Está muy inspirado prácticamente Stephen King wey Pues sus obras como Como ya dije de Mist Que la niebla viene de un compendio Que se llama Skeleto Que son varios cuentos De hecho si se compran ahorita El libro de la niebla Pues viene con un Con dos cuentillos Que es el mono Que la verdad está bien perrón ese cuento Y otro de una vieja Que Que conduce Y se avienta unas pinches Unas rutas bien maníacas Que al final termina como en un portal Bien maniacón Ese no está tan chido Pero lo que es el El cuento de la niebla Pues inspiró todo este desmadre ¿No? También la obra de Stephen King La primera que se aventó Carrie Pues también está muy influenciada Más que nada por el ámbito americano Que usaba Este Ay wey como disparo Ambient Ciderline Ciderline Ajá Nos manda ahí un saludo Saludos Que onda brother Saludos Gracias por estar bien Gracias aquí Exactamente aquí estamos jugando Silent Hill Humilde Aquí humildemente brother Vamos a llevarnos la radio wey que Pues es lo que le da el toquecito de terror A este juego Como le digo Estaba Está muy ambientado Más bien se toma prestado El estilo de 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 meter miedo Pero en un mundo real Como en el de nosotros Por así decirlo No fantasioso O O sin Sin meterle tanta Chingadera Como Resident Evil Que eran pues virus Y su puta más Ciencia ficción Ajá Ajá Aquí se está muy Muy a la realidad Muy a la realidad Por así decirlo Obviamente Obviamente Basándose mucho A la escritura De Stephen King Porque dicen que Silent Hill Está basado en Maine Y Maine es donde pues Stephen King Este pues Todas sus obras están Desarrolladas Mira wey Balites wey De hecho Ahorita Como le digo Vamos a ir por partes hablando Y para los que Para los que Para los que Se acaben el juego Aquí en esa madre Ahí donde dice En esa madre comercial Centro comercial Pues de hecho Podemos ir Podemos ir Ay wey Podemos ir Cuando se acaben el El Silent Hill Bueno aquí les va a salir El Como un Como un collarcito wey Para sacar al final lujo Ay 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 Como perreta Como no no le hemos Acabado wey Bueno no me traje la mamá Y este Pero aquí también hay Balitas wey También te hace paro Si yo me perdía un chingo wey Cuando era Cuando era morrillo Estaba como por aquí A ver Si no pues ahorita Nos vamos de De regreso Este No aquí no es Lo que me gusta Silent Hill wey Pues que te la pasas Corriendo wey Un Oxxo wey Un Oxxo wey El Oxxo wey O sea el Oxxo wey Eres ese wey Eres ese wey Y ando todo empinado Aquí se vayan a encontrar El collarcito wey Para sacar el final lujo Para sacar el final lujo Lo tienen que usar Arriba de la escuela Ya manches yo nunca traí wey Ajá Si pues irá papi Aquí está Virirre 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 Ay papi Este lo usan Arriba de la escuela Ya cuando está todo Maniacón Cuando van a aplicarla Para sacar la llave Que está ahí También la van a usar Es Ah si antes de enfrentar A la polilla wey Antes de enfrentar Al segundo jefe Ya en su fase Acá de polilla maniaca Antes de subir a las escaleras También ahí la La usan Después en el motel Que sale en la zona turística De Silent Hill Para cuando te vas a encontrar Los torcillos Para salvarlo Más bien Bueno pues para encontrar su Un desmadre que trae entre manos Y si si wey La que sigue es en el En un barquito Antes de ir por el Al faro Ahí lo usas Y al final lo usas Arriba del faro Y van a sacar el final uf Wey Algo que me gusta mucho De los juegos de antaño wey Es que utilizaban Las limitaciones De los sistemas Oh ya el popping aquí A su favor En este caso Pues las nieblas La niebla es para tapar Este popping Ajá El que no esta cargado El escenario en 100% Un área bien pequeña Y conforme Harry va avanzando Se va generando El escenario Entonces para evitar Que se vea Eso Le metieron una niebla Para tapar ese pedo Para tapar ese pedo Que eso estuvo muy bueno Pero Es parte del juego Osea toman una limitante Y la convierten En una mecánica Exacto Eso se ve mucho En esa época Por poner un ejemplo En el Sega Mega Drive Jeje El Sega Mega Drive No podía generar transparencias Entonces el agua Del Sonic En la cascada Eso es Utilizando una Utilizando un pedo Que tenían los CRT Córrele Harry Ajá Que como que dejaban un fantasma No se refrescaba la pantalla Tan 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 rápido Osea Tenia ahí unos pedos El CRT Que no permitía Que se vieran las imagens Como 100% así Nítidas Y eso lo usaban Para crear el efecto De transparencia del agua Osea utilizaban un defecto de algo Y a partir de ahí Se usaban Aprovechaban las limitantes Para pues como este caso Como dices La niebla La oscuridad Es para tapar el famoso Popping Porque pues si se veía bien culero De hecho Los hace de noche se nota Ajá Pero pues igual es la Le marcó la esencia Y tenemos que agradecerle ese Hally A Kihiro y Mamura Que se aventó ese pedo Yorichi, muchas gracias Por pasarte por aquí Saludos No, ahorita lo Agarré el mapa Y... No, ahorita lo hacemos En... Arra pues Pinche Harry A ver papi Le estoy pique y pique Y ahí te da El fierro Pero pues en sí No lo vamos a... Lo vamos a usar mucho Pura fusca papi Pura fusca Y ahorita pues Nos van a decir que A la escuela wey Mira nomás Pues no vamos a poder llegar a... A... Ahí porque se van a... Nos vamos a encontrar con unos pedillos Pero es parte de... Del mame, no? De... De... De Silent Hill Como les digo Aquí van a estar abriendo mucho el mapa Corriendo y abriendo mucho el mapa Eh... En sí la dificultad No te va a afectar en nada A... Al final del juego Más bien lo que hagas Yo quiero preguntar Que varía la dificultad De los enemigos Los enemigos son... En sí Pues obviamente no Los enemigos son más complicados Y... Para darse cuenta Que dificultad estás jugando Pues obviamente Ahorita lo estamos jugando en fácil Y se van a dar cuenta En los colores De... De aquí Del menú En estos casos Va a estar verde En medio creo que es amarillo Y en difícil es moradito Pero obviamente no Lo que cambia Más que nada Pues es la... La dificultad No, los enemigos son más duros Te van a... Te van a chingar más rápido Y otra por cuestiones de... ¡Hola cabrón! Por cuestiones de gameplay Para pues no andar este... Batallando tanto Pues lo estoy jugando en fácil Pero pues eso no... No te va a afectar en nada La... Al final que vayas a sacar Cuando juegas a Silent Hill Por primera vez A Delay Vas a sacar el final malo ¿Por qué? Porque si matas a Civil Un spoiler ya de 20... ¿Qué será? ¿Veinticuatro años? ¿Veinticinco años? Este... Aquí el mame Es ir pa' acá wey Este... Pues si pa' abajo Pa' Levin Aca En Levin En Levin ¿No? Si... Vamos a darle ¡Hola cabrón! Nomás deja nos quitamos este wey Ese enemigo se está más medio fuera de lugar wey Parece dinosaurio Es... Es que era... Para... Para empezar Silent Hill No son los temores del Harry Son los temores de... De... De Alesa Y este enemigo... Viene porque... Ella era fan de... De un libro de... Dinosaurios wey Y por eso es un... Un tiran... Es un pterodáctilo Este... No me acuerdo como se llama el... El libro... Mundo Jurásico o algo... O el mundo perdido ¿Pero es donde sale wey? Porque... Eh... Creo que la historia sí está un poco... Crepitica ¿No? Es que... Unas cosas... Pero otras no Ajá Más que nada aquí son en los detallitos... Que... Al final... Al final nos vamos a dar color... También van a decir wey... ¿Por qué suele... Este... Bichos y su pinche madre? Ah... Porque en el cuarto... De Alesa... Hay una colección de mariposas wey... Y bichos... Y pues esa morra le... Le... Le daba culillo... A ver dónde está... Está del otro lado ¿No? No creo que es aquí... Bueno que es aquí la... La... La del perro... Si ya huevo... Esto es tan corto... Le damos... La que es el... Lo que a veces me desespera del control... Pero... Ya uno... Se acostumbra ¿No? A la larga se acostumbra uno... Y este... Más que nada... Pues son los temores de... De Alesa ¿No? De Harry... Harry ahora sí... Le tocó la mala suerte ¿No? De que pues... Pues la chiquilla wey... Es la mitad de... De... De Alesa... Y pues... La la... Ahí dicen aquí en la historia ¿No? Pues que le... Que... Pues que la... Prácticamente la llamaron... Sí... Para que ella pues sintiera... Eh... Sintió el dolor de... Alesa... Y pues buen chinga ¿No? Pues es otra mitad wey... Ya vimos que no está tan... Bueno es que ahorita me acordé de Harry Potter wey... Ajá... Porque dices que son los temores de Alesa... Ajá... Y dices pues que son este... Los aerodáctilos y todo eso... Ajá... Ahorita me acordé de Harry Potter en la 2... Del Harry le dice... No sigan a las arañas... Ajá... Y dice el Ron... ¿Por qué ese hijo sigan a las arañas? ¿Por qué no dijo sigan a las mariposas? Pero pues aquí hay una mariposa también mi mamalona... Wey... Entonces tampoco... Wey... Tampoco está chido... No está... Si te sacan pedo ¿No? Los... Los pichillos wey... Y pues aquí... Este... Pues cada monstruo pues tiene su porqué... También los perros pues eso es un temor que ella tenía... A estos animales... La mariposa me recordó mucho a la de... La de Dark Souls wey... Eh... ¿Será que el wey del Miyazaki... ¿Habrá visto este juego? Pues a lo mejor o sea... Silent Hill... Ahora sí ya es cultura popular wey... No digo que lo copió ni nada... Pero a lo mejor este quiso como que meter un guiño... Un guiño guiño... Un guiño guiño... Y dijo... Pues sí está... Estaba malón... Obviamente pues acá le metieron en Dark Souls... Otro mame ¿No? Acá bien... Que eso está... Pues en una parte elevada... Eh... O sea... La vista me hizo similar... Cuando llegué y dije... Ah no... Está igual que... Que la de Dark Souls... Si de hecho cuando... Porque lo jugué la... Esta semana... De hecho pues para no andar tan... Tan perdidos... Este... Pues... Lo jugué y si también cuando llegué a esa parte... Pues si me... Me dio ese... Ese aire ¿No? Ahorita vamos por las tres llaves... Que son una referencia a Mago de Oz... El... El espantapájaros... De hecho... La... Encontramos la... ¿A dónde vamos? Eh... Está una cabeza de un perro güey... Ahí destazada... Una referencia a la... A la... A la película... Que es... Mata un lobo... No sé... Algo así... Pinche película... No... No me acuerdo mucho... Un saludo a Toto güey... El perrito... ¿De cuál película? ¿El Mago de Oz? ¿El Mago de Oz? De la... Uff... La viejísima güey... La... La... Sí... Ah... El Mago de Oz fue la primera película... Filmada a color... Ajá... Por eso tiene un chingo... Como que le dijeron... Ah... Esa color güey... Este... Vamos a meterle colores... A lo puro... 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 Estaba mamalón... No mames... El carroje pues son grises güey... No... Pon los morados güey... Sí... Esa color güey... Gástate los colores... No pues para demostrar lo que... La... Pues la... Demostrar la... Pues las cualidades... Ya apagamos... Ya apagamos las cámaras a color... Gástate los colores... Eh... Pues sí... Ya perdieron... La pinche inversión... Ahorita vamos por la otra llave... Ahorita vamos... Nos vamos a ir en fa... Pues está arriba... Bueno... Pues donde caiga... A ver... Lo que no me gusta mucho... Que... Que... Que tienes que abrir el pinche mapa güey... Y andar muy fuera de vergüiza... Puedes evitar los enemigos... Te lo... Te los puedes este... Esquivar... No hay tanto pedo... Y ya en zonas más cerradas... Pues sí... Se... Se complica... Y pues ahora sí... Pues vamos dándole a... A... Al desarrollo de... De... De Silent Hill... Como les digo... Este no fue una... Pues... Una decisión de una persona no... De... Ah yo quiero hacer un juego de terror güey... Que se va a hacer un libro de Stephen King... Fue idea de Konami... De... Pues por andar en el mame no... De... Pues sacaron Resident Evil en el 96... Vendió chido... Pues también quiero estar en el mame del terror no... Este... Contrato... Bueno... Meto en el... Al desarrollo... A gente que pues no... Pues no daba el ancho... En la... En la... En la compañía... Y esto... Pues prácticamente era como el club de los... De los perdedores... Gente que pues... No había tenido mucho éxito en proyectos... O gente que ya iba a renunciar... Las máquinas de chambeo... Pero pues no pensaron... Estos compas de Konami... Que pues había... Prácticamente estaba todo el talento... Y... Pues el primer encargado de... 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 Ay wey... Es que tengo mi cordión... El primer encargado... El primerito... Que... Que se encargó de... Silent Hill... Fue mi tío... Le doy al control también... Un ratillo... Simón... Tu compa... Mi tío... Haruki Shutaka... Fue el primer director de Silent Hill... De hecho hay un guiño a él... En... En... En los agradecimientos como Hulk... Ese wey... Pues iba a ser el... El director... Pero ya después le dio el... La... ¡Hola cabrón! Le... Le cedió el... El poder a... Kei Chiru Toyama... Este wey pues... Este... Pues fue el encargado... No ya de... De desarrollar el... 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 No está bien papi... No hay tanto pedo... Este wey ya... Se encargó de... De... Del proyecto... No era muy fan de las películas de terror... Este compa... Él le mamaba más las películas de marcianos... De estilo UFO wey... Las macanas marcianas wey... Este no fue como el de... Shinji Mikami... Que ese era culillo... No... Que era culillo... Pero le mamaba al cine... Eh... Para adultos... A huevo... No... Si también... Aquí no... No hay mucha referencia... Bueno si en el 2... En el 2 hay mucha referencia... Acá... A Freud... Una referencia Sporky... Ya tenemos las 3 llaves gente... Y pues tu tío... El... El... El Toyama... También... Cuando se acabó Silent Hill... Cuando terminó el desarrollo y todo el pedo... Este... Pues renunció... Y a tiempo después... Trabajó en... Siren... Ok... El... Un otro juego de terror... Pues prácticamente ese wey se metió a... A... A Japan Studios... El extinto... Estudio japonés... Para... Para hacer host de Sony... Y también trabajó en Gravity Rush... En el 1 y el 2... También que son unos juegazos... Y pues... Él fue el que pues... Llevó la rienda ¿no? De este proyecto... Y como les dije en un principio... Querían darle un toque americano... Se basaron mucho en... En el estilo que manejaba Stephen King... Y por eso el juego se siente así como... Yo diría que no... Como cine... Pero se siente como si fuera un libro acá mamalón wey... Porque de hecho... El Harry es... La narrativa está muy diferente de lo que se contaba... Hasta ese entonces en los videojuegos... Tenían otras narrativas más... Por ejemplo... Resident también... Pero era una narrativa más simple... Ajá... Realmente Silent Hill que llegó... Y es como que el primer juego narrativo... O sea... Que quería contar realmente una historia... Una historieta chida y... El gameplay está chido... El gameplay está chido... Nada demerita el gameplay... El gameplay es buenísimo... Pero quería contar una historia... Y quería contar una historia bien... O sea... Es... Quiso demostrar de que... Ok... Miren... Podemos hacer lo que se hace en el cine... O sea... Exacto... Contar una historia igual de interesante... Que en una... Que en una película... Y lo hicieron... Porque pues... La neta está... Está súper mamalona... Y como le digo... Gracias a... A... Yo de hecho... Una... Una curiosidad mía... Gracias... Porque a mí... Como les digo... Me ama mucho Silent Hill... Y pues yo cuando investigaba de morrillo... Pues dije... ¿Quién es ese mentado Stephen King wey? Quiero saber quién es ese cabrón... Y pues ahí fue... Este güey es uno de mis escritores favoritos... Y ahí... Para los que quieran leerlo... Ahí les recomiendo... Pues este libro... El de la niebla... Yo empecé la neta... Con el libro de la larga marcha... Que también está bien God... Pero pues para los que no sepan de plano... ¿Quién es ese cabrón? Pues fue el güey que... Escribió It... Apocalipsis... También se aventó la saga de la torre oscura... Que también está muy buena... Vaqueros moníacos... Acá vaqueros de moníacos güey... Está chida... Cementerio de Mascotas... Ahí también Cementerio de Mascotas... Ahí tenemos un comentario ¿no? Este... De Shiny... También de Shiny... Es una buena... Buen libro y buena película... A la Cruz... Este... No es por mala onda... Pero no sé si tiene algún guión... Pero si lo tienen deben de ser lo más entretenido... Ah... No te puedes decir bro... Este... Es que estamos aquí sobre la marcha men... Todavía este... No... 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 Nos ponemos nerviosos... No... Está medio pelado andar platicando y jugando... De hecho es un podcast güey... Ah... O sea... Está enfocado al desarrollo... No tanto al gameplay... Estamos metiendo gameplay pues para... Pues como para complementar tantito... Pero realmente la historia... Esto no es como que reaccionar de... Ah... Me salió esto... Toma esto... Toma esto malvado... Toma esto malvado... Estábamos a la... Este... Contar la historia del desarrollo del juego... Ajá... Sí pues ahí... Ya vamos a ir agarrando este... Y decir garrote güey... Vamos a ir agarrando este... Pues práctica ¿no? Pues ya vamos a irle... Y irnos pues... Soltando un poquito más... Pero pues es por... Es por el... El momento... Igual este... Ay güey... ¿Dónde voy? Pues vamos a darle por aquí... Chinga esto malvado... Lo que importa es llegar ahorita... A... A... A la escuela... Como les digo no... Pues mucho a... Stephen King pues de ahí me... Me mamó güey... O sea... En el buen sentido... Y pues también en el... En el Team Silent... Pues vendrían este... Otros compas güey... Que vendría siendo... Una leyenda güey... Este... Ay güey... Takayoshi Sato güey... Que ese güey fue el encargado de la... De las animaciones... Del... El CGI... Que ese güey... Que también tiene muy buena animación eh... Si güey... O sea... Creo que es parte también de que el personaje se sienta torpe... Porque eso sucede con los juegos que tienen una animación muy... Muy púlida... Ajá... Por ejemplo ahí tienes el Prince of Persia... Que lo juegas y también se siente como pesado el mono... Y lento de... De controlar... Precisamente porque tiene animaciones muy... Muy realistas... Y este juego también se siente de repente medio lento el Harry... Por ejemplo si quieres frenar como que un... Como que patina el güey... Como que le patina el güey... Como que no frenen un seco... Pero gustas de lo que se están pelguida... Exactamente... Y es porque tiene animaciones así... Se sienten chidas las animaciones... Pero fíjate... Se siente más libre... Obviamente que los Resident Evil... Que son en... O sea... Como dijimos otra vez... En imágenes sobrepuestas... Este obviamente es un modelo 3D todo... El... Todo el... Ay güey ya me pasé... Todo el mapa... Es por acá... Que de hecho la escuela... Está basada en una película... De González... El Schwarzenegger güey... El... El... Este güey... De... 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 De Kinder Garden Cup... Algo así... El modelo de la escuela... Está basada en esa... En esa película... Y como les digo no... Tu tío... El Takayoshi Sato... Se encargo del CGI güey... Y una de las cosas que... Siempre... Más bien hablo cuando hay pedos... Como cuestiones de... Pues de decisiones en las compañías... Es que Japón güey... Para empezar pues como todos los países... No son muy diferentes... Y todo el pedo... En Japón se le respeta mucho a los mayores... O sea... A los veteranos... Y todo ese pedo... Sí... Y... A nuestro compa... El Takayoshi Sato güey... Pues... Ese güey... Estaba jovencito... Va llegando a... A Konami... Pues este... Pues no... No le querían dar crédito... A... 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 Este güey... Pues fue visionario... Al... Al... Pues al tomar en cuenta que... Los modelos 3D... Pues iban a ser lo de... Lo del futuro güey... Y él solito se enseñó... No... Y pues Konami dijo... No... Pues papi... Pues enséñale... A los veteranos... Al modelaje... Al modelo... Modelado 3D... También trabajó en un port de... Sexy Parodius... Para Sega... Que él dice que fue un infierno güey... Hacer esa madre... Y... Ahí voy a oír un ruido güey... Aquí Yorichi... Nos pregunta que... ¿Cuál es la trama de Silent Hill? Silent Hill es un... Compa de una pareja... Que... Adoptan una niña... Pero esta niña... Pues tiene un pasado... En esta... En esta ciudad... Un pasado oscuro güey... Y... No se fue porque... Porque terminan esto... Van a vacacionar no? Si se van de vacaciones... Porque... Es un pueblo turístico... Y pues ya antes de llegar al pueblito... Tienen un accidente... Con una motocicleta que también ven por ahí... Este... Derrapada... Se les atraviesa la... Si... Se estampa... Y... El Harry pierde el conocimiento... Y cuando despierta... Se da cuenta que su morrita ya no está ahí... Ajá... Y pues la está buscando por el pueblo... Y de repente como que la ve... Pero se va la morrilla corriendo... Y pues nomás la trae de arriba para abajo... Y pues es un misterio... Porque es un pueblo turístico... Pero pues que ahorita se ve que está ahí... Que ya no es... Es otro pedo güey... De hecho pues prácticamente... Resumido... Es un papá en busca de su hija... Ahí hace mucho... Mucho... No sé si sea real... La neta ya sería... Es mame mío... Ya de... De que yo lo... Lo consideré así... Consideré... Fue que... Que de hecho... El pedo de Buscando a Nemo... La película... Como que se inspira en este pedo güey... Sí... En Silent Hill... Porque pues... El papá que va por su hija... Y le valió madre irse... Meterse al infierno... Y todo ese pedo no... Pues es lo que hace un padre no... Lo que estaría... Dispuesto a ser un... Pues un papá no... Por sus hijos... De hecho... Las tramas... De los Silent Hills... Del 1 al 3... Pues vendría siendo... El amor del padre a... A hijo... Que por eso... Tal vez no es muy conocido... No... No muy reconocido... Sino que no se le tenga mucho... Fanatismo al 1... Porque el 2... Es el amor que se le tiene a la pareja... Que es lo que... Mucha gente más encaja... Encaja... Y el 3... Pues es el amor de los... Hijos a los padres... Ok... Que también hay que... Ay güey... Por qué no... Y también la trama pues ya... Como tal del pueblo... Pues tiene que ver ahí... Con una deidad... Esta antigua... Y quieren revivirlo... Quieren... Revivir ese culto... Mira güey... Los chiquillos... La gente de aquí... Una gente que está involucrada... Que realiza como que el pacto... No sé qué chingados... Pero pues se lleva entre las patas... A toda la... A todo el pueblito... A todo el pueblito... Y es por eso que está así el pueblito... Ya me dio miedo güey... Si acá... Tiene unas pinches historias... Y maniaconas... Como les digo... Este... Ahora cabrón... Están unos pinches plomazos... Este monillo... Como estamos en una escuela... De Estados Unidos... Es una escuela de Estados Unidos... Esto está muy bien ambientado... Tiene mucho sentido... Que... Que haya balas... Y todo ese pedo... Que haya plomazos... Una... Para los que van a jugar un Silent Hill... Siempre la recomendación que se les hace... Puerta por puerta gente... Puerta por puerta... Puerta por puerta... Jueguen... Así denle... Habitación por habitación... Este... A ver dónde estoy... No se vayan a otro piso... Hasta que no barran todo... Hasta que no barran todo... Váyanse así... Puerta por puerta... Como aquí... Pues... La neta... Me regreso... Porque... Pues así... Yo tengo el mame... De estar jugando así... Si me deja entrar... Chido... Si no... Pues... Era que hay un fetu... Es el que... No está caminando... Era wey... Pero qué significan eso... Estos monillos... Vendrían siendo... Los que le hacían bullying a lesa... Son estos vatos... Los que se burlaban de ella... Y pues aquí están representados... Como les digo... En la versión europea... Y la japonesa... Pues estos monillos... Que nos salieron ahorita... Son como... Pues unos ositos... Con garras... Aquí son unos chiquillos... Con un... Con un pinche cuchillo... Un filero wey... Ahí wey... Entonces vamos bien... Por acá... Como les digo... Ya barrimos esta zona... Ahorita pues vamos a la... A la... A la... A la... A la... A la que sigue... Yo también pa... Y este... Pues vamos a darle... Puerta por puerta... Y a ver... Este es el cuarto de maestros... No me deja... También está muy... Tiene... Silent Hill en... Algunos niveles... Como este... El hospital... Creo que también por ahí... Luego ya el... Nowhere... El último... Que es como... El hospital alterno... Eh... La mecánica de estos lugares... Son como... Dungeons... Ajá... Muy inspirado en los juegos... Yo creo que de rol... De los dungeons... Y el mismo tiempo inspirado... Pues ya más adelante... Pues este... Celda retomó ese concepto... De ir este... Habitación por habitación... Puzzles... Este... Agarrar unas llaves... Para abrir puertas... Que no podías... Y explorando todo... Y pues al final... Un jefe final... Un jefe de la zona... Entonces si... Tiene... Una parte... Mediaceldesca... También este... Sí... De exploración... Y aventura... De hecho el vato que se aventó los... 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 Puzzles de este pinche juego... Fue Hiroyuki Uwaku... Este compa fue el que se aventó los puzzles... También fue guionista... También le metió... Pues... Este... Manilla ahí... A la historia... Fueron como... Unos 20 cabrones que trabajaron... En el desarrollo del juego... Ahorita... Retomando otra vez a... Tu tío del Takayoshi Sato... Pues ese wey... Este... Le daban jales menores... De... De... Como de hacer los intros... Del logo de... De Konami... Y este vato... Pues quería trabajar en algo más chido... ¿No? Este wey dijo... Yo tengo talento... Pues este... Pues hagan paro ¿No? Patrocínenme la chingada... Hay que ir pa' arriba... Si... Si man... Pa' arriba o pa' abajo... Vamos pa' abajo... Cuando... Ahorita que pasamos a la recepción... Que leí los libros... Según... Je... Ahí te dicen prácticamente... Te dan pista de lo que vas a hacer wey... También les recomiendo que lean... Un librillo... Porque el... El te va a dar la pista de... De como derrotar al jefe... Con una... Pues una fábula ¿No? Entonces como les digo... Los monstruos de aquí... Todo este pedo... No es de Harry... Sino de la... De la misma lesa... De todo el pedo que ya... Que ya tuvo... Ahí wey... Un estamos... Pa' abajo... Ok... Pues aquí vamos a... A... A sacar la manita wey... La mano peluda wey... Aquí debe estar el... El pomo wey... Aquí está... Ahí wey... Hasta acá... Pero que wey... Es un pinche moreto ¿No? Eh... Un pinche químico acá maniaco... Y regresando al tema... De nuestro compasato wey... Pues este wey... Obviamente como les dijimos ¿No? A los... A los veteranos se les daba preferencia... Y este wey pues en buen pedo... Les enseñaba a hacer... Pues el modelo... El modelaje 3D... Y todo ese pedo... Mira wey la mano peluda... Y este... Vamos a aventarle el pinche químico... Ahorita aquí les vamos a sacar una pinche guía leve... Ya... No creo que acabármelo... Porque la verdad si te vas a demorar unas que serán... Unas 7 orejas... En acabarte el juego... Ya sabiendo que hacer... Aunque pues no te confíes... Saben... También a veces te va el pedo ¿No? También te... Te vas a trabar... Pero aquí primero pues hay que ir por la mano... La mano peluda... El medallón... El medallas... Igual vamos este... Antes de... ¡Hola cabrón! ¡Oye camarada! Este cabrón me sacó un pedo wey... Ahí hay otro wey... Ahorita no hay tanto pedo si me gasto las balas wey... No... No la... No lo vamos a acabar... Este... Vamos a abrir la puerta acá... Lo vamos a... Ahí está... Ay me faltó una cara... Les digo cuarto por cuarto papus... Para que se la lleven más fácil... Y otra vez regresando al tema... Pues nuestro camarada dijo... ¿Sabes qué? Yo tengo talento... Me estoy matando por esta pinche empresa... Y no me reconoce... Nomás me paga con pizza... Y una playera... Y este... ¿Aquí qué es wey? Ah es un salón... Me lo paga con un permiso... Para salir temprano... Eh... Casi que yo... Así wey... Se la... Se la... Pues al pobrecillo wey... Pues lo traen en chinga... Y este wey quería trabajar en algo más chido... ¿No? Pues ahí... Entre manos... Pues se tenían el proyecto de Metal Gear... Y este... Ay wey... A veces me pone tenso... Tanta pinche oscuridad wey... Si se... Se pone este... Complicadona... Creo que es donde nos metimos... Ok... Pues fíjate que a mí... La neta... El juego no me dio nada de miedo... ¡Ay cabrón! Nada de miedo... Pero pues es que yo estoy... Pues ya curtido... Es un fan de terror... Entonces... A mí esto no me... No me mueve nada... Pero sin embargo... El jue... Es un perro juegazo... Sí... Juegazo... 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 O sea... Aquí otro cabrón wey... Ah era... Algo que iba a recordarles... Es que aquí... Pues puedes disparar moviéndote wey... No como en Resident Evil wey... Que te quedas ahí... Todo quieto... Todo tieso... Aquí era... En el 99 ya tenían... ¡Ay cabrón! Estaban lo que me gustaban... Las patadillas... También en la jugabilidad... Pues tiene este... El de... No rompas más... Sí... Y casi casi no se ocupan wey... No sé pa' qué chingados... Lo metieron... Y otra cosilla que hubiera estado chido wey... Que estuviera como forma de troleo... Era que sonara la radio wey... Eso hubiera estado chido wey... O sea... El efecto en sí para avisar del enemigo... Este... Estaría chido... Que te estuviera troleando también el juego... En alguna que otra zona... Pues para darte más... Más miedillo no... Este... Pues aquí está el cuarto de Music... No creo que... Va a estar cerrado lo más probable... ¡Ay wey! Hay unos cuchos maníacos ahí... ¡Ah wey! Aquí siento bien culero wey... Siento gacho wey... Por el gatito wey... Se lo chinga no... Sí... ¡Ay! No lo había notado... Sí se lo chinga el wey... De hecho si hubiéramos matado a los dos weys de acá afuera... A los dos chiquillos... Te sale otro... Exactamente yo los... Yo si me fui limpiando todas las zonas y... Vi que de todo no salió wey... ¡Ale cabrón! ¡Ale cabrón! Bienvenido a Michoacán perro... ¿Cuál no se ha muerto? Ahí está el otro wey... ¡Ale cabrón! Este... El cuarto de Music está aquí... Y acá pues nuestro compa te cayó Shisato... Este... Pues quería no hacer su... Su jale chido... No está cerrado... Vámonos a la... Samael en el mundo de Silent Hill... Eh... Samael en el mundo realista de Michoacán... Sí, sí... Bien plomeado... Bien plomeado... Ahí está cerrado todo wey... Entonces por allá... Pues bueno chicos... Hay que regresarnos otra vez... Es mucho... ¿Cómo se le llama? ¿Backtracking? Algo así... Simón... Pues como... Lo del momento no era pues para darle más... Más este... Más longevidad... Ajá más longevidad... Pero si está ahí mamalón algo wey la neta... Y pues andar abriendo el mapa wey... Es... Es la magia de Silent Hill wey... Llevamos... Llevamos dos horas viendo ese mapa... ¿Quieres empiece el juego? ¿Quieres empiece el juego? Este es el juego gente... Chicos... Y pues regresando otra vez... Que ya no me la estamos haciendo a larga... Pues acá tu compa el Takayoshi Sato... Este... Pues bueno... Ese wey se aventó un... Como un... Un trailer... De... De lo que él podía hacer con la animación... De... Como de unos... ¿Qué será? Unos treinta... Cuatro segundos... Creo que de una persona corriendo... Y les dijo a los de Konami... ¿Saben qué papus? Yo esto es lo que sé hacer... O me ponen en un jale chido... O ya pura madre que les enseñe a los rukillos... Esos cabrones que no valen pa' pura madre... Y pues Konami le dijo... No papi... Este... Simón, Simón... Ya vimos que sí jala chido... Pues... Este... Te ponemos en el proyecto de Silent Hill... Y pues acá nuestro compa pues estaba bien feliz... ¿No? De la vida dijo... Huevo... Ya tengo jale güey... Tengo un jale chido... Pues... Este... Mostrar lo que sé hacer... Pero pues Konami le puso... Este... Pues un altito no... De... ¿Sabes qué güey? Pero pues te vamos a poner un supervisor güey... A... A nuestro compa no le pareció tanto... ¿Por qué? Porque pues no iban a aparecer en los créditos su nombre... Iban a poner ese cabrón... Y ese güey pues iba a aventar ese jale... Y fue otra vez con los de Konami... Y le dijo... ¿Sabes qué güey? Si eres muy chingón... Así como dices... Hasta tú solo el jale ese güey... Ya te desbloqueamos la puerta de acá... Hasta tú solo el jale... A ver si muy huevudo... Y pues nuestro compa le dijo... Pues la neta sí güey... Y sí... Ese güey... Él solo se aventó el jale de las cinemáticas... Lo que duró el desarrollo... Que vendría siendo unos dos años y algo... Ese güey se la... Él vivió en Konami güey... Ahí se la pasó... Él dormía en las oficinas... Vivía en las oficinas... Gracias carnal... Se bañaba pues ahí en unos bañillos... Que hay cerca de la empresa... Y todo ese pedo... Ay güey... Bueno más papi... Para que te acules... Es que es la mesa... Es que pues son... Pues pedos de ella no... Como el que iba a decir ecografía... Y como una ecografía güey... De los delfines... Son este... Son las de ultrasonido... Pueden también los delfines... No esta... ¿Cómo se le llama? Psicofonía... De hecho hay una canción de Gloria Trevi... Que lo explica... Las psicofonías de amor... Sí psicofonía... Ecografía... Pues sigue algo así... De que lo más probable... Que la lesa se iba al baño de... De niños güey... A llorar güey... Y este pues el Takayoshi... El Takayoshi Sato... La lesa era bullurista güey... Ay güey... Y este... Y pues nuestro compa... Se aventó el jale el solo... Como les dijo... Ese güey se quedó a dormir ahí... Y pues al final tuvimos... Unas enemáticas muy buenas... Que ya... En Silent Hill 2... Él fue director... Ya cuando se desintegró... Team Silent... Pues nuestro compa... El Takayoshi Sato... Trabajó pues en otras compañías... Pero ahorita este compa... Está trabajando en Nintendo güey... Tiene... Trabajó en Metroid Prime Remastered... Sí... En Luigi Mansion 3... Y en Paper Mario... De Origami King... Ahí... El bueno... Ya... Ya le tocó... Ya le tocaba más bien... Trabajar en una compañía God... Ahora que mencionas... Este... Luis Mansion güey... Le platicaba a Fer... Que... O sea... Yo no desmedito a... Silent Hill es un pinche juegazo güey... O sea... Es de lo mejor que he jugado... Pero... Retomando luego Luis Mansion... Caigo en cuenta que Luis Mansion... Como juego de terror... Está chido güey... Parece que no güey... Digo... A mí ninguno de los dos me da miedo... Porque pues no... Ah... Pues como dijimos en el... Pero... Neta que la forma... Y yo siento que Luis Mansion... A lo mejor toma también elementos... Obviamente de... De Silent Hill... Sí... Pues ya es que tomó prestado de Resident Evil... Pero... Eso de ir habitación por habitación... Y este... Casi parte por parte... Y está revisitando... Y a veces... Y todo eso... Ajá... Sí luego muy aquí de Silent Hill... Sí pues ya sabemos por... También ahí... Ahí está trabajando un güey que trabajó en... En Silent Hill... Que... 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 También se aventó los puzzles... Hay que agradecerle este cabrón... Que se aventó... El... El acertijo del piano... Lejos de la chingada... Que creo que es el martirio de... 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 De los jugadores de Silent Hill을 Primerizos... Los artistas... Tenemos a Masahiro Ito... Que es el más famoso... Pero este carnal... Entró ya... Después al desarrollo... Él... Ese güey se aventó el diseño de... Del primer jefe... Y de Samael... Acá... Una referencia a Baphomet... Pero... Pues tamás perro en el... El de... de silent hill estamos got vamos a hacer la del piano hay que estar revisando el pinche mapa wey a dos o tres para arriba fuga para arriba también trabajo este naoko sato ay wey también se aventó unos unos diseños ahí bien malones arriba verdad arriba es arriba pues ahorita vamos a explorar este todo porque no me gusta dejar así sin esas puertitas en blanco ahí está pues a unos todo derecho a unos todo derecho y también pues silent hill todo lo que me gusta de este pinche juego wey que tiene un chingo de influencias wey no solamente de películas también de libros artistas y ahorita pues poco a poco lo vamos a ir este tocando todavía tenemos para rato silent hill así que hay que irlo alargando un poquito vamos al famoso al famoso acertijo del 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 piano wey pues muy bien preparado pues todo todo el acertijo radica en las en los pájaros si hay pájaros de color negro y color blanco que es una referencia a las teclas del piano el poema se llama como que la historia de los pájaros mudos en las aves mudas y nosotros si testeamos primero el teclado nos damos cuenta que hay algunas teclas que no suenan entonces son las que debemos de presionar porque son los mudos los que no hacen sonido pues primero te dice que una gaviota color blanco algo así que fue la primera en arrancar luego te dice que la otra le siguió pero lo más alejado posible y así se la lleva que el cuervo y dependiendo como te vaya contando la historia es este el orden de las teclas que tenemos que presionar bueno pues ahí está jejeje ahí está como les digo en su momento pues era morrillo bueno iban a secundaria pues me la pasaba leyendo la guía wey y pues ahí todavía anda hay pinche guía como de 20 hojas wey si a la madre pues ahí está de hecho pues de todos modos traté no de 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 usar mi mi acordarme pero obviamente pues no está bien pelada ya era un juego que me aventé casi 10 años wey este a ver antes de ir a la ah pues si wey ya me acordé pues hay que regresar no se trata pues ya tengo chance de volver a revisar las habitaciones que me faltaron que es la que son las de abajo no es no manches wey no pues si vamos por aquí abajo también se puede salir ay wey vale cabrón como luego en la versión europea estos fueron que fueron cambiados fueron pusieron a los ositos de hecho también agregaron cositas este como noticias del incendio que pues donde estuvo a lesa aquí no no sé por qué chingados no la no lo metieron que hubiera estado got pero entiendo bueno es que me confundí wey porque vi la película y hablan de un pinche incendio como que era un polo minero no se que chingados ah si pero si es de la película nada más o si es de la película porque aquí en hecho en el hospital nos vamos a encontrar al doctor si porque de hecho en la película dicen que el pueblo tiene abandonado un chingo y acá en el juego no el juego esto acaba de pasar ajá no la película es por mame wey y aquí si ese vato dice wey está nevando en esta época del año wey no aquí el harry este le tocó la de maras de llegar ahí el mal día porque estaban haciendo el pacto ahí este wey no tiene nada que ver por eso todo el pedo estos wey si te si te culan wey estos weyes no pues no tenían nada que ver el harry wey prácticamente pues su chiquilla wey este wey está haciendo todo este desmadre por su hija que de hecho este ya notas de los desarrolladores dicen que el harry pues de tanto matar a estos cabrones como que le agarró gustito wey le agarró gustito a andar este masacrando estos monos wey a ver nomás dejan checo si no me falta pues ya está abiertas las puertas se abrieron las puertas del infierno se abrieron las puertas del infierno se abrieron las puertas del infierno ya pues ya está todo este vamos a dejar el medallas donde estoy si vamos a dejar el medallas y aquí que había wey enfrente si está el el si ya veo también lo que noto yo es que en Silent Hill los enemigos están puestos para mantenerte tenso si no como un obstáculo porque realmente la verdad el juego no es difícil osea si llegas a morir yo llegue a morir como tres veces pero no es difícil osea no no es de tanto skill el juego entonces los enemigos están ahí por ambientación no por meterte trabas desde que no puedas pasar si de hecho y es muy diferente a lo que hace Resident donde Resident si son los enemigos son para pues estorbarte entonces la narrativa de Resident se basa 100% en la ambientación y no tanto pues este osea si esta chido el gameplay pero no tanto en el gameplay osea es la ambientación pues es como está inspirado mucho en los libros entonces toma muchos elementos de ahí para contar la historia si pues de hecho cuando cuando el juego fue mostrado fue en un E3 del 98 lo presentaron fue este un éxito de tanto así que fue el mame porque Konami no le tenía nada de de hecho pues el desarrollo del juego no tuvo ni supervisión de Konami dijo prácticamente hagan SS Hale hagan SS Hale ustedes este haganlo como quieran tienen libertad creativa pero cuando vieron que a la gente le mamó en el E3 pues lo metieron de demo en los Metal Gear y ya cuando el juego salió fue muy criticado porque pues obviamente fue comparado con Resident Evil pero seamos honestos wey nada tiene nada que ver de hecho hasta se le criticó la niebla wey fíjate en su momento se le tiró miedo a la me imagino el comentario indígena a lo mejor no es el too much fuck mucha agua como cuando hicieron al Wind Waker ah no al remake de Pokémon ah se fue esa verdad ahorita pues ya dejamos las dos medallas y hay que prender la torre wey y aquí de hecho pues vamos a oir el ruido de esta madre mucha agua que esta es una referencia a que al jefe y a que a lesa al oír esta desmadre pues se aculaba y ella pensaba que había un monstruo wey abajo cuando eran estas chingaderas mi pobre angelito no que baja el el Kevin al calentador y que le daba miedo crees no se te acuerdas ah si es como todo no hay una parte de nuestra casa que nos daba culo y este pues a tengo aquí están los miedos reflejados de ella wey en si pues a lesa no era mala wey a lesa pues tuvo la mala suerte wey de que pues fue usada para un pacto acá maniacón un ritual de una pinche secta que pues para su desgracia está su jefa wey y pues a lesa a pesar de todo el desmadre que le hicieron pues ella quería estar con su mami con su jefecita de hecho yo a esta morra a la como se llama la a la Gillespie algo así tiene el nombre la Dalia Gillespie algo así se llama la la vieja este para cuando termina los otros juegos de residen 6 y el God of War ay pues yo la neta no de hecho esta semana ah pues antier me acabé el residen evil 6 wey que ay viejo ya lo hablamos para después pero la neta no me gustó ese pinche juego del que se estaba entrando los residen evil es ya el es el sifón es mancomen nosotros pues aquí le damos los dominguitos este no es un gameplay como tal solamente es hagan en cuenta que es un video esos de tiktok donde cortan algo mientras cortan pinche arena si wey aquí nomás es para para estar entretenidos mientras mientras aplastan cosas con la prensa esos videos donde cortan jaboncito wey como me gusten wey y el God of War pues el God of War pues ya valió madre wey no hemos hecho gameplay pero ahí ya pronto pronto a ver ya te llegamos a la otra parte wey pues acá ya es donde te empiezan a meter temas bien satanicotes wey osea nada que ver con Resident Evil que eran armas este biológicas aquí ya es un pedo más perturbador wey aquí es el diablo wey oh el diablo este era nomás papi este símbolo satánico wey de hecho también este la la Dalia eh Dalia Gillespie se me hace mucho como una referencia al libro de otra vez retomando a este ya es mame mío es no no creo que sea 100% confirmado pero este si leen el libro de la niebla de la mierda hay una vieja loquilla wey religiosa que que ahí en el en el centro comercial propone wey que sacrifiquen a alguien no me acuerdo como se llama Carmody no me acuerdo como se llama la la ruquilla y este no es la no es la esposa del reverendo de los Simpsons wey ee yo como que le da un toquecillo así y no? pero esa es puro mame mío de hecho la vieja la Dalia está debe del nombre a a uno a la esposa de un director de cine wey uuuuh istlejate a ver cuantas balas tengo wey porque llau que tal si ay no mami tengo un chingo wey no viejo era hasta para regalar, güey, ese año nuevo en Silent Hill, güey, vamos a a disparar al cielo este, pues otra vez, nos mandaron a este pinche mundo maniacón, como pueden ver, pues si es otro pedo, güey, que la neta, para el momento pues era, ay, güey, aquí hay unos pichos cucarachos güey, como les digo, los insectos pues son muy del temor que tenía Alesa, a esa colección que hay al último se van a dar cuenta son guiños, güey, acá, guiño, guiño y pues ahí, los fanáticos y pues, güey, hay un glory hall ay, ay, güey hay muchos, güey como en la scary movie, güey de eso trata de eso tratas Silent Hill 4, ¿no? ah, sí, güey, que también también es un juegazo, güey, también me mama mucho Silent Hill 4 sí, no, creo que es una habitación que hay un hoyo, güey sí, es el baño, para, que es la única forma de salir de tu habitación y luego vas a elegir una cosilla bien maníaca, güey como les digo, gente otra vez, exploren habitación por habitación así es como van a ahorita vamos por la por una llave y por, este ah, sí, huele a los maestros creo que está por aquí eh, huevo vamos por una llave vamos por una pelotita de goma y vamos por lo que nunca puede faltar en una escuela la escopeta que no falten las armas en las escuelas gringas acá pues ya abrimos la puerta acá hay que estar abriendo mucho el mapa, gente hay que estar abriéndolo mucho este, también pues como les digo tiene mucha inspiración en el director David Lynch que se aventaría pues una de las más populares creo que traumó a Japón, güey la de Twin Peaks Pink, algo así ya ves que hasta Link's Awakening está basado está inspirado en esa madre he escuchado pero no no sé más a detalle nada sí, pues es es una una serie que pegó bien harto en Japón esos pichitos también la idolatran ¿es japonesa? no, es gringa es gringa es de un como de un asesinato voy a investigar pero hay cosas bien psicodélicas güey como como este pedo, ¿no? de que es de noche así de de la nada, güey no la he visto pero lo poquito que he guachado pues sí se toma mucha mucha esa referencia, ¿no? a ver aquí juntamos aquí está la pelotita se va a ocupar esta nos la vamos a poner en la buque, güey le falta el 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 de Samael el collarcito para hacer unas cosas bien sádicas, güey está cerrada está pinche que hasta el Samael va a salir corriendo de ingreso uy, mamita esto me da miedo uy, qué miedo yo mejor me voy va a ser el Samael ah, mira qué pendejo ahí estaba la ya quedó el Harry con un pinche traje de látex y un bozal de caballo o de perro no, es que ya esos temas si Dios quiere y si todavía este proyecto sigue en pie que lo más probable que va a ser así, gente ¿sabes dónde se salen esos güeyes así directamente? así tal cual como lo estoy describiendo en Man Hunt 2 ah, pues ahí lo tengo ahí lo tengo ahí en una parte entras un bar de esos y salen todos los que te persiguen son güeyes así con trajes de látex y así qué rico no güey ahí lo compré y no lo jugué de hecho hasta el capítulo porque va como por capítulos Man Hunt y creo que ese capítulo se llama como desviaciones sexuales algo así pues si Dios quiere y seguimos aquí el año que viene le hacemos a Silent Hill 2 y a Man Hunt que también son el uno si lo jugaba es un pinche juegazo güey también está tal vez no es terror como tal pero si está muy brutal ahí lo tenía ahí lo tenía es la vieja ahora sí se lo regaló a mi carnal pero yo lo tengo brother yo lo tengo así que podemos el que tengo es el 2 güey ahí por ahí para Wii o para para Wii no mames yo tengo el de Play 2 creo que la versión más gota es la de la de Wii no, está censurado oh sí tiene un chingo de censura espérame gente no lo tengo sin caja ni nada pero ahí anda a ríen está chido el diseñito de la ah yo creo que veo el trabajo por aquí carnal que veo esto viene mi memoria como les digo en el episodio que estuvo el especial que tuvimos de México de juegos en México hablamos mucho de la piratería que obviamente fue el mayor impulso que tuvo México para pues que los viejos llegaran al mayor público y este juego güey cuando mi jefe me compró el Play 1 pues mi papá se compró el Silent Hill pero pues era yo recordaba cuando cuando compré el juego que este se lo compré un vato que ya vive que vivía por Tierra y Libertad me costó como 600 varos el Silent Hill con el Spyro y una memoria USB que le di yo decía yo me acuerdo que salía una vieja en la portada pues no era la copia pirata güey estaban estaban tan god güey pues que hasta tenían la serigrafía de un disco original güey tenían hasta el pinche manual güey y pues yo yo acordaba güey que pues lo estaba en español ¿no? pero pues no eran copias piratas güey que estaban tan bien hechas güey que era que parecían originales de hecho por eso le tengo mucho cariño a este juego güey porque pues sí de hecho hasta donde tengo entendido esos juegos no se pirateaban aquí en México creo que los importaban de China o sea pues ya era piratería industrializada pues o sea como lo que viene pues de China no era un güey quemando discos en su casa güey sino ya era sí porque la calidad ya era piratería pues todo así de fábrica pues sí porque te digo güey ya para tener hasta un pinche manualito güey la serigrafía del disco este pues dice yo pensé que era original y ahorita ya ya haciendo memoria pues este pues no era 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 maestro malvado pues era era ahora cabrón ahora cabrón ahora güey por eso también salen este tipo de cosas güey muchas sillas muchas ideas de ruedas de ruedas porque fue el pedo que tuvo esta morra güey en el hospital güey hace mucha mucha referencia al pedo que ahí tuvo la morra güey por eso a veces dices verga pues que tiene que ver esa madre ya ves también iniciando el 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 lo que me gustaba del remate güey que les das a los enemigos y a ver ahorita venimos de allá para acá como les digo gente hay que estar revisando la habitación por el or güey hasta le di de más güey ya déjalo ya esté muerto dirían en el a ver ok recepción acá es con la foto no la la del ahí si mira si más deja recojo las balitas luego pues Silent Hill fue un juego que me marcó mucho de mi infancia de hecho es un juego que que me pegó tanto el mame de Silent Hill güey tanto como Pokémon que me pone a hacer mis propias historias güey también me hice una me imaginaba una pinche historia ambientada que que ahorita como que ya se va a retomar ese ese pedo con Silent Hill F no me acuerdo cómo se llama como que va a ser en Japón y y yo decía no pues un objeto maldito que fue llevado a África güey jodí un pueblito acá africano güey me metió una pinche historia de las pajas mentales de Silent Hill güey y y pues fue un juego que me influenció mucho la neta le tengo mucho cariño obviamente como les digo el impacto es muy grande que tiene Silent Hill que cuando hay niebla que es lo primero que uno piensa güey yo he visto niebla así de espesa como en el juego pues ya ves que hace unas semanas que en un en un de hecho lo comentamos en un en un podcast que la pinche niebla se pone bien espesa güey y pues es tanto el mame ¿no? del Silent Hill güey que pues y eso está chido y eso está chido ¿no? eso está chido aquí es donde se hace como un pinche portalillo si se manda al segundo piso creo pone medio maniacón si me sacó un pedo la otra vez es que sí pero no puedes avanzar y ahí no hay nada creo no mira aquí es donde ya nos dan indicios de la de la escopeta que no falte pues como dijimos en la en la en las escuelas gringas que no falte el buen escopetazo no tenemos más comentarios no en ese si hay ah no en ese Silent Hill hay cinemáticas si bro son son como la del intro son las nos dice que ya se terminó el God of War 2 Yorichi y que está jugando Resident y este el Separed Waze que es el de ah el de Laida del 4 ¿no? si mon si ah que en el remake está en 10 dólares este Silent Hill hay cinemáticas si pero hasta donde yo vi están muy sencillitas son cinemáticas como de 2 segundos así como que abres una puerta y hay un personaje y el personaje como que voltea y ya todo lo demás es con el motor del juego ay papi mira esto es muy normal en escuelas americanas así que no tampoco es como que nos dé mucho miedo también aquí en México más bien esto sería en México aquí es más en México esto y si güey ya tenemos una ya tenemos una una fusca güey aquí pues somos ya dijimos que somos Uruapan somos Uruapan una vez que fui la primaria imagínate igual la primaria es un primito ahí enfrente de la placita te acuerdas ese o sea a mí me tocó sí pero papi es parte de de vivir aquí güey es parte de 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 este mamá espérame ahorita nos fusqueamos estas madres mira nomás papi así otra cosa antes de que se me olvide pues para sacar los finales gente porque luego se me va el pedo y este para sacar el final obviamente cuando van a jugar Silent Hill por primera vez van a sacar el final malo el final malo siempre se va a hacer cuando spoiler ya ya lo dije hace rato si matan a Sybil si matan a Sybil de ley van a sacar el final malo este se puede salvar a la morra ahorita si llegamos al hospital lo más probable que va a ser así este la podemos salvar y por ley pues nos van a dar un final más o menos medio bueno ni tan malo pero también si le hacemos paro al doctor como se llama ese cabrón lo podemos rescatar que está en el bar este en un bar en la zona turística de Silent Hill es donde sale lo de la moto si lo salvas pues ese güey te va a tirar paro y también ahí sacas otro final para sacar el final bueno chingón pues salvas a Sybil y salvas a ese güey y ya te sacas un final got aquí que hay aquí es donde se habla la Charlie cuando vas a salir cuando vas a salir ¿cuánto llevamos? ah estamos bien vamos bien una diez apenas y es una de las cosas chidas de Silent Hill más que nada el motivo por el que estás ahí de hacer este desmadre que por cierto ahorita que viene mi memoria una vez más hay una versión para Game Boy Advance que solo salió para Japón la Play Novel Silent Hill que vendría siendo este juego pero pues una una novela solo salió en Japón que si lo quieren comprar está bien caro el hijo de su pinche madre con cara y este a unos para arriba poco como seis barros si seis barros estaba cariñoso aún el güey en sí pues es el es el juego tiene este algunos cambios como que pues te explican un poquito más de la vida de Sybil hay traducción por fans si o la forma más me lo voy a echar porque si me gustan las novelas visuales o la forma más este si te quieres ver bien mamadur pues le tomas foto al juego y que te lo traduzca a una aplicación que así es como varios láser el detalle de este de este juego de Game Boy Advance es que pues tiene muchos finales depende de las decisiones que tomes ya sea si quieres atacar a un enemigo o quieres huir de él te va a dar un final random también tiene mucho coleccionable que son como unas tarjetitas que hay en el juego que pues ahora si por cuestiones de que ya no está ese servicio había un servicio que era como por teléfono que podías descargar como una especie de dlc o actualizaciones o nomás bueno no para que consola dices Advance Game Boy Advance ya ves que también Game Boy Color tuvo uno ahí donde salía Celebi sé lo que te iba a decir me suena al evento con Celebi con teléfono para deslocar la GS y poder sacar el Celebi me sonaba eso verdad si pues ahora también se hizo algo así con el Game Boy Advance y había había sus detallitos obviamente pagabas una suscripción había juegos que pues te descargabas esa madre y ya lo tenías la suscripción la inventó Xbox oh no güey eso ya estaba hasta con el Satell el Satellavion del Super Nintendo y tal cual el servicio de renta de juegos lo tuvo este Mega Drive Genesis como se llama en Estados Unidos güey si Mega Drive no sé Genesis en Estados Unidos tuvo un servicio está más verga el nombre de Genesis tuvo un servicio no casi telefónico por cable no me acuerdo en el que pagabas una suscripción y te daban juegos este mensuales entonces el servicio de renta de juegos realmente viene de Sega ya ven gente ya aprendimos algo nuevo y pues de hecho el servicio ese de Game Boy Advance pues había juegos que si te respetaban la descarga pero en el caso de Silent Hill no güey o sea te descargabas que vendría siendo el DLC como les digo tiene sus agregados vendría siendo el DLC de un morrillo que se llama Andy el Simp que estaba enamorado de Charlie ah que también por cierto la Charlie en sus primeros orígenes se iba a llamar Dolores ah y Harry Mason viene del güey que hizo la traducción así le decían güey al vato Harry y así le puso al Harry Mason y en el DLC de Game Boy Advance pues ese morrillo pues en la historia estaba enamorado de la Charlie y pues cuando supo que se iban a ir a vacacionar no podía dejar que su vieja bueno todavía no era su vieja pero ya decía que era su amor como chingado no era tengo balas para regalar pues quería la morrilla y se trepó al carro y pues su pinche mala suerte pues estos güey se estamparon así que si no quieres que le vaya peor al morro pues caían en un pinche pueblo maldito y pues el morrillo pues ahí solito en Silent Hill trató de sobrevivir que vendría ahora si se le conoce como los media se conoce solamente uno el morro desde el infierno ya muerto casi me mamé ese día todo lo que hace un culo y este exactamente todo lo que hace una y viene una parte bien mamalona bien mamalona que a muchos le sacó pedos la otra vez la otra vez que lo juega me sacó un pedo es la única parte que me sacó un susto el juego de hecho creo que el otro la osa en un top no es animación creo que ahí había un gatito un gatito muerto un gatito muerto exactamente fue en Silent Hill con sus hijos gente este va a reforzar el amor padre e hijo pues que mejor que el papá que va al mismo infierno por tu eso se cayó yo pensé que se iba a querer más atrás y aquí hay otra llavecita gente es la del la librería hay que estar muy al pedo de los mapas y regresando a nuestro compa Andy pero no el de Toy Story pues no se sabe ya ahora si los japos que lo jugaron pues eran como 4 DLC de primavera otoño verano e invierno pues donde el morrillo iba a aventar ese halel solo pero que morro tan estúpido de hacer esas cosas por una por una chica bueno yo también lo haría para que lo critico pero si se para la colección para los que digan que el primer Silent Hill que salió para una consola de Nintendo fue el Chapter of Memories pues fue el de Game Boy Advance este como estos menes de que conoces una morra y vas y la dejas a su casa y le vas corriendo hasta la chingada por ahí en lugares bien feos salen unos pichicholos bien malandros salen unos pichichotos bien malandros detrás del panteón a ver si me pregunto que pedo con la gente que vive cerca de un panteón como el que está aquí que pedo con esa raza si se no sé si ir de una vez arriba o voy a la librería hago el mame de la de la de la pelotita de una vez ya que estamos aquí este para sacar el final lujo aquí hacen esa madre si ya agarraron sacando el final bueno plus te van a dar un medallas ya les dije cuando hicimos el gameplay salen hill tiene varios finales que van pues de buenos a malos pero luego también incluyen finales como de broma así medio medio raros y es este empieza desde aquí se les dice final ufo porque luego casi siempre está pues involucrado ahí alienígena así fregadaria y media si pues la carga energética está mamalona y de hecho el final ufo es una referencia que el wey que le mamaba el pues el cine acá de marcianos no wey mira nomás papi y aquí pues abrimos la llavecita wey y ya ya nos vamos hasta hasta abajo nos bajamos hasta abajo y pues les diría wey que los mapas de de salen hill tienen mucha son guiños a escritores y a libros de terror de hecho donde está el puente el nombre es de Carl Sagan saca pinche vato un índio para mi wey también que escribió cosmos y toda esa madre ahorita pues ya la llave ya se fue wey ya no está está hasta abajo donde está la torre del reloj pero ahorita vamos por allá ahorita pues ya hicimos este esmadre de aquí y del techo en blanco como el techo el techo blanco el techo blanco gente yo para llegar aquí wey o sea en mi infancia nunca llegué a esta parte wey la neta nunca llegué a esta parte y cuando por fin pude hacerlo wey me sentí me sentí este logrado wey como si hubiera como si hubiera conquistado todo el mundo wey y ahorita pues a ver pues seguimos bajando no ah no no se puede bajar wey entonces el mapa ah pues vamos a la librería que estúpido wey no me corté wey donde quiere ser vamos por la llave de la librería wey o vamos a la vamos por la llave vamos por la llave vamos por la llavecita la llave nuda vamos por la llave nuda este a ver que hay que estar abriendo mucho el mapa gente es parte de la magia gente esto está chido viene estampado el Harry así que también tuvo su versión de Game Boy Advance que es toda una joya para los que lo tengan y para darle lo mismo lo doy para lo doy para acá que obviamente no pues se la van a ver más complicada pues está en japonés ay pues la más común es la que está en inglés pero pues también pues si se la van a ver un poco complicada como les digo son son muchos finales a veces unos muy absurdos a veces unos que no tienen ni sentido es un final bueno es un final malo es un final es un final y ya exacto y ahorita que aventamos la gomita pues va a estar acá la llave nuda o allá abajo no aquí no hay como un charquito ahí en frente ahí en este lado listo irá aquí está la llave nuda y pues también el juego tiene mucha como les dije no tiene mucha influencia en escritores y todo ese pedo también la música tiene mucha influencia según en entrevistas acá nuestro compa el aquí le llamó se llama así no el 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 pichos nombres bien japos se te va el pedo estaba influenciado en música como sí a huevo en metálica escuchaba esas rolas ese pichotoposter de pechmode algo así no me acuerdo como se llama esa banda pero también agarraba rolas de tecno alemán bien mamador exactamente bien mamador la banda que no más que se lo conocía que no más tocan en su casa se llama Klaus Klaus Nomi Daf y Nixir Ep algo así tenía unos pinches nombres maniacones también muy inspirado en Vangelis en George Winston Kill Jog y Alien Sex Fiend este vato se inspiró mucho en este jale a ver pero también la música es más ambiental salvo algunas rolitas como la del tema pues del principal el intro pero más bien es como ambiental la música de hecho creo que en todo lo que tenga que ver con los sonidos música según se aventó ese jale y pues ahora sí él 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 como él lo mencionó yo nací para hacer este desmadre sí todo el sonido es muy bueno el del juego yo le estuve fundando unas partes con audífonos y pues hasta los pasos suenan diferentes según en el material en el que estás parado está muy padre sí le puso atención al detalle eso y también la radio la estática del radio pues está en estéreo entonces dependiendo de por dónde se escuche te das te das idea más o menos de por dónde viene el 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 monstruo pues lo vas ubicando por eso oh ya de hecho también hay como diferentes ruidos para como definir un monstruo bueno creo este yo sí lo he notado como con el perro se oye más como y este tipo de monstruos más hacia huevo vamos bien gente vamos bien este es que lo que le digo gente hay que abrir mucho mapa aquí y pues en cuestiones de la música creo que es uno de los también es uno de los videojuegos que pues la la atención que mete la música pues es algo que no se no se puede no se puede negar ¿no? porque pues sí el hall está bien hecho en ese aspecto pensé que iba a salir un cabrón aquí mira wey de hecho cuando anunciaron el remake de Silent Hill 2 yo no estaba muy convencido hoy wey están tocando no hay nadie están aplaudiendo en el cuarto tú puedes sí sí papi más rápido te lo vas a acabar me están echando porras gente dice a la cruz es que no es stream ah ya sí no este no es stream gente no o sea si es stream porque estamos streamando pero no es gameplay o sea no no es es algo muy clavado para la base que le interesa o sea bienvenidos todos pero es ya información pues muy clavada que entendemos que no es como que apto o del interés de mucha gente y pues se entiende ¿verdad? ahí para todo público yo sí me mamo unos pinches podcasts de un wey que se llama Artemio que duran como 7 horas wey sí wey son una reta sí wey un saludo a Artemio ojalá algún día nos lo podamos entrevistar no estás hablando wey nada más hablando de pixeles y resolución de 7 horas ah wey y yo bien emocionado wey ahí escuchando no pues para todo como como lo mencionamos ¿no? para todo el público y pues esperemos también llegar a ese público igual si no les vamos a ver del desarrollo pues no hay pedo pero pues vengan a echar desmadre tenemos otros capítulos que son más de cotorreo de hecho el siguiente ah sí vamos a hacer historias de terror la siguiente semana ni vamos a hablar de videojuegos nada pues de puro picho terror acá maniacón historias de anécdotas de terror ahí tienen una nos la cuentan bueno aquí no hay pedo este a ver y es que pues a nosotros nos mandaba pues este la información bien específica pues somos viñueños exactamente entonces este pues es lo que queremos poder hacer con algunos capítulos y con otros y hacerlos más relax y más divertidos hola cabrón si de hecho pues ahí ya tenemos uno planeado para diciembre el juego que te pasé el de legend of santa que sale este mes creo me lo va a comprar acá se ve mamalón un mario con santa claus pero pues ya ya lo vamos a ir viendo a lo largo de los meses igual como les digo o sea como dijo harry pues también no es un gameplay no es un stream como tal solamente es para pues para tener su atención si les gusta la información chido si no pues no hay pedo hay que cotorrear igual tenemos más más contenido en las diferentes episodios y pues también estamos disponibles en plataformas es la palabra que quería como spotify ibox también estamos en youtube en tiktok y en facebook para que nos sigan en twitter no porque lo uso para otras cosas y ahorita pues creo que ya vamos con el jefe ahorita vamos a vamos a surtirnos de nuestras nuestras de nuestras armas ya es momento de cambiarnos a la a la escopeta la que vamos a ocupar para el jefe este no se me olvida nada pues no no se me olvida nada y también otra parte que a mi en su momento se me complicó mucho es el acertijo de aquí de la puerta ya para entrar con el jefe de aquí son no hay una pista ni nada nada es nada más prueba y error simón este la derecha son dos dos a la izquierda y uno a la derecha y uno a la derecha en el otro gente para los que estén jugando pues ya se la van a llevar un poquito más papas igual tómalo como guía o pues ahí también en youtube pueden verlo sin pedo no pero pues aquí estamos en pixel podium y hacemos lo que se nos da la gana güey y y yo creo que la de la derecha gira 180 grados con cada giro y la otra mitad sí la otra una 90 y la otra 180 entonces ya vi más o menos por dónde va el acertizo y ahí está este jefe de un chingado se te mata o sea que también me da como culillo o sea a mí no me hizo nada el güey no cuál es el cocodrilo es el y ahorita de hecho del tema de hecho el tema del que vamos a hablar ahorita es de que pues le sacaron remega al 2 o sea también es un juegazo pero yo hubiera preferido que le hubieran sacado a este güey y lo bueno saben que gente que si vendió ya superó el millón de copias a mí se me hace bien rara esa pinche forma de sacar remakes así salteados o sea pues yo diría si voy a hacer remake pues hago del inicio de la saga córrele ay creo que es dentro de una de las cosas buenas de lo madreado que hace Pokémon creo que eso está bien que se va en orden para sacar este los abre el pinche hocico se va en orden para sacar los remakes ahí está ay güey porque se me hace bien raro o sea el 2 y el 1 un aviso para el interno saca el remaster de Metroid Prank del 2 y del 3 te los compro no hay pedo pues sí güey exactamente ojalá que no se queden en el primero y también de hecho con el remake de Paper Mario de la puerta milenaria yo hubiera preferido que le hubieran sacado al primero ya como aquí para el que preguntó por las cinemáticas aquí hay una pero son muy cortitas sí son muy cortitas y de hecho una de las cosas que me gusta como ahorita que empezamos el nivel con la niebla al principio a mí sí me daba como que culo ¿no? cuando empiezas pues como que te relaja ya sabes como que no estás en pedos güey la niebla sabes que está tranquila está tranquila ya pues ya tenemos la llavicini déjame me echo unas pingas creo que mejor en amarillo si ya huevo unos chochos listo y pues vámonos ya superado la escuela ya vimos que no está aquí nuestra hija bueno sí nos habló mira como aquí este pedo ya está tranquilo ya lo ves como que ya es de día ya los fantasmas le tienen miedo al sol obviamente no no hay sol aquí ¿qué es eso güey? vamos a la inglesa güey eso sonó como un cerdo desmayándose ¿dónde está la pinche? ah aquí también me pierdo güey en esta parte no rompo ya ¿cómo es el? ¿quieres caer speedrun güey? ¿cómo es el 64? en las escaleras ahorita se va a ir en chingo el 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 un saludo al el nos debe estar viendo un saludo al Samael un saludo al diablo un saludo al Samael que casi un día casi lo invocaba y luego en la siguiente semana la invocación de un espectro malvado fui a pistear y terminé una pinche invocación satánica eh gente para que vean que va a estar pesado el del el del el del el del próximo real real eh no fake real no fake haz para arriba con todo y pinche copa de vino con sangre ahora cabrón pues ahorita ya ya estamos en la zona relax ya que pedo wey ¿pa' dónde era? pues si no la daría ¿o es para abajo? no pues ya vengo ay que pendejo pero que estúpido wey a ver ¿pa' acá? o hacia atrás hacia atrás también por lo que veo las diferencias con Resident es que Resident es que es que es que se alejíle 100% trama wey muy enfocado a la trama y Resident es al gameplay o sea sí poquito más al combate y lo que noto también es que Resident tiene más puzzles entonces está más enfocado también más al puzzle y Silent Hill sí tiene puzzles y tiene puzzles muy chidos muy buenos pero sí pues es trama o sea casi es una novela gráfica o sea es una novela el toque pues que le metieron para diferenciarlo de diferenciarlo de los demás y la neta pues sí se nota se siente mucho como esos juegos de PC viejitos como Monkey Island Oh yeah Alone in the Dark que son más este más aventura gráfica exactamente y pues de hecho como les digo no o sea todo el mame de los de la ah pues por acá arriba de la historia pues muy inspirado en obras americanas como les mencioné no primero salió para para el público americano y pues obviamente no pues vamos a darle algo que que pues ellos se entiendan no y sí fue un juego que en su momento vendió casi 2 millones Silent Hill no es una saga que venda o sea creo que en todos los juegos que ha tenido creo que ha vendido como 9 millones como a lo mucho y ahorita pues lo que estamos hablando no que bueno que que si le fue bien al remake un millón pues es creo que lo que vendió el de play 2 ve un millón y algo sí y este o sea que es muy muy y luego en tiempo o sea si es muy mainstream este Silent Hill todo el mundo lo conoce pero la gente que lo juega pues la verdad es que es poquita sí muy poquita pero queda por abajo güey lo bueno que Harry o sea si se cansa el compa pero sigue corriendo casi igual le baja poquito al ritmo ni lo he notado pero pues ponganle que es un simulador de carreras yo lo jugué y por eso me estaba tardando un montón porque yo sí limpiaba todo pero ya era la última parte donde ya quería como rochearlo me fui corriendo y me di cuenta que nadie me alcanzaba no nadie tal que es como el Pac-Man los fantasmites tú eres más rápido pero no hay tanto pedo puedes subir ya donde se pone medio complicado es cuando te salen los changos a mí me dan asco esos monos los changuillos que te salen aquí en el juego unos que brincan van brincando sí güey y los siguen más ahí respirándote en la nuca no creo que lleguemos hasta allá pero vamos a a ver ahorita a ver si pasamos el hospital sirve les digo qué es lo que hay que hacer para sacar el final bueno aunque sea una parte no hay pedo pero pues eso ya les va a hacer paro ah pues aquí como una de hecho ocupas esa para no tengo la escopeta me ocupas esa para pasar sí güey de hecho la llave que te soltó espérame déjame me cambio la la arma porque si la escopeta sí te hace buenos paros güey pero ahorita aquí no güey aquí no la vamos a usar tanto la de Gordon güey está chido la ambientación que le que sí 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 te se ve muy feo pero sí te mete el suspenso la esencia que estás en un pueblito maldito esto qué es ir a una Corona Light están pisteando ya no lo dijeron ah es el bocle es el el bocle es el sí parece una Corona Light sí parece una Corona Light atrás de una coca de hecho hay unos guiños a Pepsi y a coca ahí está la viejo lo que sea me lo chingo una coca de piña pues tanto que corre este güey no se le antoja una coca de piña una coquita de piña ahí tirada un buen samaritano que se aviente eso ay qué pendejo el mapa es en triángulo este ok pues para arriba no me gusta güey que hay que estar viendo si vas en la pensé que no va a ser la cosa mía güey que dabas dos pasos y abrí el mapa no este es muy es algo que es mucho mucha gente llorona güey que se queje del templo del lago es que me toca abrir el menú ya ves como dijiste güey en los juegos de Link's Awakening que pues tienes que estar abriendo el menú para andar cambiando es parte de la esencia gente o sea que también disfrútenlo obviamente pues ya ya cambió mucho la jugabilidad ya está más a estos tiempos pero pues también es un deleite aventarse así pues lo que era antes lo que jugaba la chaviza de aquel entonces yo lo jugué güey o sea si se siente güey que es un juego viejo pero para nada lo sentí un juego malo güey me la pasé muy bien si yo de hecho también cuando lo volví a jugar que de hecho me llevé la tele de mis jefes güey al cuarto lo sentí bien güey o sea si ya está viejo y todo el pedo es perfectamente jugable en la actualidad sin problemas o sea no tiene no tiene tanto pedo vamos bien vamos bien ok y si se y es que yo sé que es una ilusión porque no está el mapa cargado completo ni nada ahora cabrón pero si lo comparas con otros juegos de exploración en un ciudad por ejemplo con el driver si ese se veía el pop este este güey que está más fluido o sea güey ya estaban a nada a nada güey de ya poder hacer el juego acá de mundo abierto aquí porque o sea ya tiene ya podría simplemente la consola no daba para el mapeado pero ya con este gameplay y si tuvieras un mapa completo podrías hacer un juego de mundo abierto ya con con estas mecánicas se siente como obviamente por cuestiones de no le pide mucho después a lo que fue GTA 3 y hablo y hablo en temas de por ejemplo de caminar moverte a través de un escenario pues GTA pues tiene vehículos tiene más cosas pues pero en el de caminar subir escalones de hecho si subes un escalón y brincas sin bajar los escalones sino brincas una banquetita el Harry se se tropieza entonces está muy está muy bien hecho ya vamos con esta pinche morran digo que todas las cinemáticas no van a ser así pero pues está tan got para el momento está tan got si pues de hecho obviamente por cuestiones de trama este por cuestiones de trama pues el juego no va a ser un mundo abierto pero pues se siente que estás dentro de un pueblecito pues para el momento pues si todavía de hecho es muy disfrutable podríamos ir dado el rol aunque pues no vamos a encontrar casi nada o como hace rato que nos metimos al supermercado hay cosilla una que otra que te vas a encontrar pero pues en sí este si se siente que pues estás en un mapita más grandecito ¿no? y pues en el momento en su momento pues teníamos GTA pero pues la vista era cenital o sea que tampoco era como que el juegazo que fue que ya vendría siendo el 3 que también está está mamalón es un bonito juego pero pues se diferencia mucho de Resident Evil que pues eran pinche este pre-renderizado esto todo es modelado modelado en 3D y que se ayuda mucho porque me gusta que incluso los objetos que puedes tomar están modelados entonces como lo hacen en Resident es que o no te dicen o le ponen un brillito pero aquí tú ves exactamente el objeto que puedes si lo distingues de los que no puedes tomar o sea no incluso también en Resident Evil se veía hasta pixeleado pues tengo que darle aquí un ejemplo cuando estás en el estacionamiento de Resident Evil 2 que tienes que mover el carro pues se ve pixeleado no sé dices verga se ve que es un modelo y aquí pues simplemente simplemente podría haber agarrado la estatua de Ye o la cruz no sé que es esta aquí pues aquí hay estira nomás papi hay más más birruquis vamos al hospitalito papi este aquí aquí ¿qué hay? ah otro bloque no hay un periódico no no puedes guardar con la memory de play o sea no no pero pues no hay pedo o sea como dijimos no porque es pura tapadera o sea en sí lo importante es el audio así que no no hay tanto pedo pues la neta creo que es una de mis joyitas wey de hecho obviamente no la versión más buscada de Silent Hill pues es la etiqueta negra yo tengo la salió solo para playstation 1 no digo en su lanzamiento original o también salió para Saturno o para no no solo para saludos a mi compa Saturno un saludo este solo para play solo salió para play pues ya como Silent Hill 2 que si sale para Xbox y creo que el 3 no wey no me acuerdo este pero si solo fue exclusivo de 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 play 1 y por la neta si está está mamalón que se queda así el wey es para acá pues era wey se siente vivo esta madre que esté todo todo bien la wey es neta que es un mundo abierto wey vamos a ver si a veces hay cosas aquí con una buena chamba utilizando el motor lo que me refería utilizando este y a este motor sin pedo se podría hacer un juego de mundo abierto si como un mundo no tan grande pero más limitado pero si se puede se podría obviamente pues tendrías el tema del popping wey si pues como lo tapas pero pues aquí si se pudiera o sea si se nota como me imagino pero pues también la anelina como que le da esa como que esa magia wey de que ay pues apenas vamos llegando es normal y pues aquí vamos a activar el puente es ir aquí o era del otro lado un bocado vamos a ir aquí aquí ya nos dan el mapa que ahí está Sagan de Carl Sagan Sagan Street y mira aquí hay una las agarro wey como si como si las fuera a ocupar más adelante ¿dónde está la llave? a ver le di toda la pinche vuelta ahí está a un lado una llave nuda una llave nuda exacto y pues ya vamos a pasar al siguiente mapa que obviamente como estamos mencionando ahorita pues si si se presta para que sea un poquito un mundo más abierto como mucha gente dice que considera como el Ocarina of Time que si está grande el mapita pero obviamente este está súper mucho más grande se me hace que Ocarina of Time y se siente wey nomás muchas musiquillas luego también de repente tienes unas zonas que es sin música y nomás escuchas los pasos pero luego de repente te mete una música que si te pone tenso porque no sabes si va a pasar algo o no y a mayores veces no pasa nada pero pues te mantiene ahí con la expectativa de como que va a pasar algo pero pues no de hecho aquí es donde surge esta denominación de terror psicológico que definiría prácticamente Silent Hill que no te daría sustos como tal de como Resident Evil pero que como Silent Hill que tal vez no te salga nada pero estás esperando a que a que a que algo te salga y al final pues no te aparece nada pero si te da miedo los enemigos no son prácticamente el el terror sino que es lo que puede haber lo que no ves lo que no ves exactamente y si pues lo que la función de la radio es lo que hace si hubiera estado chido como dije en un principio que en algunos ratos sonara así nomás porque si pero obviamente pues también no le podemos pedir más si ya es un fuegazo y ya si nos ponemos a verle sus defectos pues no no tendría ya mucha mucha lógica simplemente ya sería disfrutarlo por lo que es porque es un juego muy disfrutable es un juego muy pues muy god la neta si le tengo mucho cariño a 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 y pues yo 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 no le yo no le trataría de ver el feo y pues ay wey cuánta en la que me cae que hay dos perros creo no hay dos ah sí sí siempre me sí siempre siempre me los trajo los cabrones y pues ya llegamos al hospital aquí es donde empieza si quiere sacar al final bueno este wey wey estos plomazos wey aquí está el doctor Cot Cotman algo así aquí es donde nos dice este bata que la niebla aparece en esta época del año es eso un monstruo aquí sí es niebla aquí sí es niebla y nieve ¿verdad? sí porque en la película se sacaron que eran cenizas sí dice que una pinche madre que sigue ardiendo hasta el día de hoy pues de hecho psicológica hay una historia muy mamona wey de hecho esta la cuentan en eh pues de leyendas legendarias ajá tienen otro podcast alterno en el que cuentan con hechos históricos ajá hay una historia de un pedo así que se les quemó una pinche nena un pozo no y que fue un pedo así no lo podían apagar pero fue pura negligencia parece que sucedió en México wey pura estupidez tras estupidez wey y se quedó creo que hasta la fecha así ardiendo esa madre mierda wey pues ya se ven de haber basado ahí en una película que la película si está chida obviamente no como en ese momento la maldición de las malas adaptaciones es buena pero no wey será también para que metan la pirámide head wey ahí en la horda de enemigos que no tiene sentido pero se disfruta porque pues puedes entender un poquito más la historia está buena también a mí la verdad no me gustó que hayan metido a la morra wey no es porque sea inclusión porque en ese rato no estaba ese mamá pero si me hubiera gustado ver a la Harry wey y la 2 ni hablemos wey que está bien culera que el único chido que tu película fue al final cuando se acaba y sale el trailer wey del Origins y a poner a Claudia a pelear contra la pirámide head no mami se volvió resident se volvió resident con el pinche némesis que se hace bueno yo esperaba que se hiciera bueno wey en los juegos yo esperaba que se hiciera bueno por culpa de esa por culpa de esa madre nada más faltaba que el pinche némesis gritara super madre y se tanqueara la bomba ¿verdad? exactamente algo así este super madre se tanquea la bomba y se salió a Recon City esas adaptaciones pero bendito sea Dios que ya que ya ya tenemos buenas espérame este te cedo creo que en esta puerta te metes para agarrar la si la el mapa si 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 ok si salen de esta parte pues no sean mensos como yo y denle pa'ca porque a mi se me olvidó agarrar este pinche mapa y me tocó aventarme todo el hospital sin saber donde este chingado estaba parado entonces pues se vienen pa'ca a ver si no hay nada aquí que agarrar no aquí para leerme un salmo o algo por lo menos no apete la puertita pa'ca ahí te va pues aquí ya agarramos el mapita aquí de hecho hay otra una curita desconozco si en los en la dependiendo de la dificultad este haya menos objetos pero yo siento que a lo mejor y si más limitados como las balas también y ahorita pues por cuestión de gameplay para no obviamente pues ya vieron que no te va los enemigos tampoco son tan tan culeros y no te salen y no te salen este o que te van a matar pero de todos modos para no no complicarnos tanto ah también dice que cortaron un pedazo del artículo pero luego avanza esa historia o que ah este pedo viene con el doctor wey de que pues hay drogas wey hay narcotráfico aquí en este pedo si si cabrón de hecho la lisa la enfermera pues este ah me enferme antes de que se me olvide eh saca el frasco ah donde es a ver es como en una enfermera acá en la cocina si mon en la cocina yo le di vueltas por ahí wey nunca me salió ningún pinche frasco a ver ahorita ahí sacas el mapa de la base no del satán si como le digo si que está que yo no sé wey porque dividir el mapa del sótano del principal wey anjo pues dices como para complicártela más no de que no lo encuentres pero wey pues el sótano no tiene tres habitaciones tampoco es como que ocupes el mapa que la gran cosa ah pues nomás tal vez no le escupo en el en el principal verdad exactamente si es cierto o sea a lo mejor por esas cuestiones como tiene cuatro ya se dan cuatro pisos a lo mejor en la programación no ocupo no ocupo ahí exactamente si es cierto aquí que es a ver aquí es donde creo que está el ah mira aquí están el frasquito papi aquí sin tanto pedo mira y busqué y no había nada wey aquí está el de medicina wey los chochos los chochos y el frasco que están mira estos wey listo ya con esta madre pues ya vamos a salvar a civil wey de hecho esta droga pues es la que evita wey que se te mete el chamuco wey y la lisa wey la enfermera que sale pues la drogaban mucho wey era una drogadicta y por eso ella como que no se transformó tanto en el sentido de que los enemigos que salen las enfermeras y los doctores ya se traen como una joroba un mustrillo ahí atrás esa madre luego la encontramos con el wey de la moto con este doctor que tiene un frasco completo que vendría haciéndole paro al Harry para acabar con la invocación ¿cuál es la razón de que hayan destruido este frasco aquí? yo siento como que para no darle o para tratar de de que lo usen en su contra tal vez a lo mejor fue la la Dalia wey que lo haya rompido porque el doctor lo tiene tiene uno en la moto pero pues se la reserva para él y obviamente con esto es un chingadazo para el chamuco que te sale hay que prender el elevador si hay que prender el elevador y sacar unas cosillas ahí de la morgue no toca más te salen unos pinches están necesitos déjame prendo la 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 lámpara no se por qué pasa eso la puedes prender con un botón no se si wey con el círculo creo oh y no sabía wey me vi como un estúpido un estúpido no se por qué si wey si wey yo juego salen wey yo sí le sigo no mames 20 años después 20 años no manches aprendimos algo nuevo gente otra vez volvemos a aprender algo chino no manches que estúpido que estúpido me vi no manches todos sus recuerdos jugando con la molestia de tener que abrir para prenderla no manches wey bueno ya para bueno ya no creo volver a jugarlo el Silent Hill para cuando me vuelva a picar el mame lo voy a lo voy a tener incluyente pues aquí un guiño wey a un número muy especial para los japos el 69 el 69 no el 4 que es un si muerte si no si por aquí pues no no vamos a no se va a poder abrir la la puerta pues en Japón si son muy supersticiosos wey de qué en esta parte por qué para el 4 para el 4 si pues ahorita aquí pues no hay nada o sea te trata de pues de de trolear o asustar en ese aspecto de que verga pues ahora que hago te regresas y ahorita pues no había nada wey hasta que vuelves a retomar y sale el 4 no lo había notado es un número que no se usa en el 4 o sea si sabía que había 4 pisos wey pero no no lo había notado pinche nivel pinche piso fantasma piso fantasma exactamente esas animaciones wey ahí donde ah es el como el centro comerciano se vio que había un mamá o aquí quien sabe wey yo no entendí esa cinemática para nada wey no tengo un mapa wey a ver que pendejo que wey me cerraron wey aquí tiene sus toquecitos de terror sin ay su pinche juego de terror jejeje mira nomás y ahorita pa onde o sea está mal esta parte creo que no hay nada ahí hasta el final creo vamos a hacerle a la mamá no sé creo que solo como para como portal pues para entrar al mundo alterno del hospital con el piso 4 mira wey antes no sabía pero ya sé no pues de hecho también este estilo de ambiente pues viene mucho de la película de la escalera de Jacobo Jacob de Jacob Slater que se inspira mucho igual ciertos enemigos ya serían retomados los que se mueven acá medios maniacones ya serían retomados en futuras entregas como el 2 el 3 y el 4 y el 5 no el 5 vendría siendo el homecoming digo que no hay nada creo que no hay nada wey la verdad hay que bajar es como portal para entrar pues del piso 4 y creo que no vuelve a aparecer el piso 4 una vez que te sales de ahí creo o si no yo no lo recordaba wey no recordaba que llegué hasta el 3 aquí ya salen las enfermeras y como les digo esa madre que agarramos pues es la que evita que se hagan así no también estas morras son una representación del trauma que tiene esta que esta Alesa tiene pues a las enfermeras que ella pensaba que estaban coludidas con la secta y lo que estamos mencionando hace rato que también se hace mención a desaparición de personas en Silent Hill y estas personas pues eran utilizadas para para pues buscar un de punteros de punteros no eran utilizadas pues para para el sacrificio no de que ellas adoptaran el cuerpo de Samael que no vendría oh si es cierto wey este tiene mucha razón en cuestión del del mapa wey porque no hay mapa del 4 pero que no no pero que nomas lo usas como para entrar para entrar exactamente y se hace mucha alusión a también esta droga que se hace en la investigación me cago que el dedo se me mueve así ni modo ok esta medio tardado tú me dices hasta donde bro llevamos una 55 no se este si quieres le echemos le podemos seguir dando al gameplay wey pero si no hay más que comentar pues todavía para los que se lo quemen en audio pues no tiene mucho caso exactamente pues le damos que serán unos 10 minutitos para agregar los últimos detallitos como esta cuestión del tipo de las drogas y toda esa madre pues también le da como vidita al juego en la cuestión de la ah también el Harry es escritor imagínate que fumadota se había orientado después para un libro se inspiraron en México ya ves que aquí hubo un tema que de los narcos satánicos ah si pues aquí está aquí está tráfico de drogas y satanismo se le atribuyó a brujería wey ahí está es que me pensé que te salían los tentáculos no es en otra habitación creo que es en el piso 2 que le das una bolsita de sangre que también ese monstruo vendría representando pues el trauma y el dolor que que sufría este que el trauma pues que le que le causó todo el pedo de la cuestión que tuvo Alesa al ser quemada las transfusiones de sangre y todo ese desmadre pues esa culo la la morrilla pues vamos para este cuarto vámonos ya para para los para los que siguen este ay wey no revisé el baño te digo que hay que hay que ser muy meticulosos en este aspecto hay que revisar todo porque pues hay detallitos que se nos pueden se nos pueden pasar yo creo que ahí nomás el rifle no son las pinche jaboncito se va a ocupar para el marcaro quien fue wey quien anda quien ando tirando madrazos que para este acertijo pues hay que poner unas piedritas en una una especie de cruz este que pues de que andaría siendo del lado del lado izquierdo de arriba es el rosa rojo no sé como ustedes lo quieran ver el color luego del lado derecho de arriba es azul y el lado izquierdo de abajo es el amarillo y el último es uno verde esa cosa es verde también me costó rato si es del reloj y te va diciendo el orden de los de los colores como los vas poniendo como esa pinche musiquita wey piensas que va a pasar algo pero no pasa nada y siempre que entras a este cuarto creo que suena aquí están la son una cura no a ver aquí es tirar la sangre esta pues la van a ocupar cuando te salgan los santaculitos ya se la se la avientan para que se distraiga y puedan sacar otro jaboncito ¿no? es otro si el si ahí creo que es el del sombrero no sé qué si pues es una referencia a Alicia del país de las maravillas igual este como les digo este juego tiene muchas referencias el sombrero gato ¿qué más? tortuga conejo creo tiene muchas muchas referencias que la neta este meterlas todas en en este pues en este especial pues si nos tomaría todavía más tiempo y la neta pues lo veo no es que sea menor pero también este pues no no tendría mucho caso ¿no? porque si es un chingo güey de tanto libros obras de arte la música pues ya hicimos mención a unas ¿no? de acá muchas bandas que solo su mamá conoce pero pues también hay un chingo de películas ¿no? en las que se inspiraron también en mangas Junji Ito también fue una fue una una inspiración a Silent Hill vamos a ver estamos aquí observando pasando por aquí y al otro ¿cómo se llama el otro mangaka? este bueno ahora te lo decimos ¿de qué hizo el mangaka? del Junji Ito güey les hizo Dajiro Morashi güey que te ayudó los mangas medias maniacones no lo ubico ¿te crees que te podías caer por ahí? no estaba todo con paredes invisibles no sí dándole ya más para darle los últimos los últimos este los últimos datos también una cosa que se me lo voy a decir es que la Dalia Gillespie se basaron en los nombres de la esposa de un director de cine llamado Darío Argento y la que da voz a la Dalia la que nos salió en la iglesia es interpretada por Liz Mamorsky que también daría su voz a los Sims viejitos de Sims 2 ahí dando datos contundentes de películas pues también están basadas inspiradas más bien en las que se llaman Santa Sangre este Blue Velvet es como el motel güey pero pero rojo güey es ya la escalera de Jacobo de Jacob Slaver Doom también el Doom no las las nuevas la la viejita güey el Exorcista 3 Lolita también Lolita sí güey de hecho pues el primer nombre si está inspirado en libros seguro Dolores era por Lolita sí güey pero le iba a decir nomás así por decir está bien chido ese libro ya lo leíste creo que sí pero ya no me acuerdo güey de hace muchos años es una novela romántica y está escrita bien chida güey o sea de repente escuchas a el protagonista se llama Humbert 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 y escuchas que está describiendo de una forma bien romántica y bien bonita güey a la persona chido pues luego te das cuenta que se lo está diciendo una morrita de 12 años sí de psych cabrón pero o sea o sea la forma en la que está escrita pues o sea así de repente pero luego caes en cuenta de que está dando como que como que algo no encaja pues ahí también este pero de hecho de hecho en ese libro la Lolita también es bien buscón vaya maldita sí de hecho creo que en los libros también está por las escaleras está muy también está inspirado otro libro que se inspira mucho es de Boxman y una y también en cuentos japoneses hay una una colección Kunio Yanagita tradiciones orales un tomo que se llama Monogatari Monogatari significa historia en japonés es donde salen unas pinches pues historias del folclore japonés que también yokais y todo eso y pues del arte pues Francisco Bacon Salvador Dalí el Bosco el Bronco y Andrew Wait que la casita que sale en el intro esa que está como en un campo que amarillento mamá vendría siendo según como pues donde está toda esa sede de la secta güey que está inspirada en una obra de este cabrón que sale así una casita a los lejos es que también Estados Unidos tiene pues paisajes bien parrones bien locochones pues también tiene mucha mucha inspiración en ese aspecto como les dijimos gente del juego pues se lo quieren acabar pues en unas 8 horas ya le dan le dan baje no si quieren sacar al final bueno la dificultad pues en sí no importa nada que si más adelante bro este ahorita arrímate para allá atrás a esa seccioncita es para el final hay un puzzle hay un puzzle este tienes que ordenar de menor a mayor es alert así que ahí hay otro otro dato y hay otro puzzle de unos pinches símbolos creo que son que tienes que contarle las patas güey este ahí ahí también está medio medio tediosón y más adelante hay uno de unas pinches bolitas que si están bien enfadosas pero pues eso ya a usted los descubre y pues que más podemos decir de Silent Hill hay mucho mucha información hay mucho mucho mami la neta pero pues también este hay monstruos es un juego que a mí me impactó mucho no en el sentido de que me haya traumado pero que sí se volvieron a mis favoritos hace rato mencionábamos que yo hubiera preferido que le hubieran sacado le hubieran sacado remake al 1 pero pues ya le sacaron al 2 y pues está bien no hay tanto pedo que bueno que uno que le está yendo bien y ojalá le saquen ya remakes a los que siguen obviamente sería el 1 porque pues ya todavía hay muy mamón que le sacaran remake al 3 güey y pues no han tocado el 1 porque pues ya el 3 es prácticamente la secuela de este y que tiempo después Team Silent se dividiría en equipos uno desarrolló Silent Hill 3 y el otro Silent Hill 4 de Room por eso está un poquito más distinto igual se agradece hay mucha gente que no le gustó a mí si me mamó el cambio no es amplio como salir al pueblito ya son secciones en Silent Hill 4 pero el 4 también se disfruta tiene uno de los puntos más fuertes de Silent Hill 4 es su música güey la música que tiene ahí le aventamos su sangrecita papi para que ande Agustín Agustín de Turbide y este este monstruo solo sale aquí y al final sale como en una especie de horno que está como encadenado ah no traen una espada que esa madre la vas a ocupar para el último para meterlo en una puerta la espada y les recomiendo que busquen un anillo un anillo me prestas este y ya cuando saquen la espada pongan el anillo porque si no lo ponen les va a salir ese cabrón si y de hecho cuando te sales de ahí se oye como que hay algo adentro pues es ese güey y pues algo más hermano que quieres agregar a este juego un juego dénselo está está interesante está algo complejo si no se la quieren complicar mucho pues hay una fácil y pues una guía no tiene nada de malo igual si pueden intentar resolver los pozos por ustedes mismos y si se traban pues ya ven la solución tampoco se trata de que se frustren y de que dejen abandono en el juego si aparte no hay mucho tiempo ya o sea que también ya déjense esa madre de que hay que usar guías viejo ya si tienes chance tiempo de más pues date todo lo que quieras pero si eres una persona ocupada no tiene nada de malo usar guías y pues este juego como dijo Harry lo que estuvimos mencionando todo este rato pues si es un impacto también que luego pues se le dio su mérito y es lo bueno que se le considera porque hay muchos juegos que se quedan tal vez en el olvido y pues se le y se agradece que siempre esté se le tome consideración a Silent Hill porque pues es lo que es uno de los pilares del género del terror y en especial en el género no género porque pues no creo que se le haya un género de terror psicológico como tal pero que haya abierto esa posibilidad a ese tipo de terror y que creo que es de los pocos o el único que puede darse el pues el el rol de manejar también el terror psicológico y pues una pena que ya tiempo después pues con juegos que como sale en Hill Origins todavía se defiende pero que ya Homecoming y Downport pues ya no se se vio tanto el Charter Memories es muy bueno si es muy bueno y esa es la cuestión de que es como una especie de reboot pero maneja más el test psicológico eso está chido y pues también ya si se puede ya el año que viene podemos tocar los temas de Silent Hill cancelados que de hecho un Silent Hill cancelado que hace mucho mencioné en lo que hacíamos en la semana fue Dementium esa versión de Nintendo DS iba a ser un Silent Hill para Nintendo DS se canceló pero pues también es un buen juego de terror de hecho hay un guiño a Silent Hill que es un pianito que antes sí me costó un chingo de trabajo saber qué era y pues también otros juegos que se estuvieron desarrollando pero pues ya eso ya luego lo tocamos para el año que viene si el dios de los podcast nos lo permite en otro próximo de terror de octubre pues le estaremos dando al Silent Hill 2 o al 3 a ver cuál le damos pero pues ahí vamos a estar tocando esos temas y pues no me quedaría más otra cosa que agregar pues ya creo que lo que se pudo haber mencionado se dijo obviamente hay mucha información es bastante la que hay pero pues también hay también hay este otro tipo de canales que lo pueden manejar un poquito mejor obviamente son videos más largos como de una hora este pues también no se queda atrás pero pues también hay mame hay mame de parte de nosotros pero pues la pasé bien aquí echando la ahí te sale la lisa que creo que está que en no sé si en otras versiones te sale en el baño en un baño pero que no fue bien visto eso pues que tiene como que ya en el 2 como que les valió madre ya es más sexualizado todo ese pedo pero es un buen juego que la neta si te deja yo considero Harry uno de los mejores papás en el mundo de los videojuegos que se aventó todo ese pedo al final si está un poco triste que la niña que tenía la que se había encariñado pues ya desapareció pero si sacan el final bueno pues Alessa se compadece de él le da una bebé y ya él se va con Sybil si sacan el final bueno plus el chingón se va con Sybil el otro final bueno pues sale Harry pero sigue en Silent Hill pero ya con la niña en brazos obviamente el final canónico es el de que sale con Sybil que ya de Sybil ya no se sabe nada después pero pues que ahí sigue viva ahí entre en 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 respuesta de los desarrolladores se dice que ya sigue viva pero pues ya aparte en su pedo siempre me confundí en esta parte yo pensé que ahí tienes que usar el alcohol y te dije pues para aprender la cocina o algo pero no es creo que no hay nada no es como o sea como un sótano no que ahí está el encendedor y el y el y el alcohol si pues nada viejo creo que ya es todo verdad pues si hermano ahí dense Silent Hill emulenlo no hay pedo le pueden jugar la versión europea que es la que está en español que tiene como dijimos en un principio pues no tiene los enemigos que aquí tiene eso es para abordar ah si ah si y este pero densela también tiene unas cosillas extra también como algunas notas que pues le aumentan el oro aquí de la historia pero denselo es un gran juego y que mejor que jugarlo aquí en esta fecha en octubre es el terror los esperamos para el próximo el otro si ya va a ser un podcast este como tal de puro mami de terror se va a poner chido raza para que se lanzan ahí si tienen alguna historia de terror pueden ahí mandar por comentario por inbox igual no se les olvide seguirnos en ibox spotify youtube tiktok y tenemos una página en facebook ahí ojale lleguen más seguidores tenemos una meta de 100 seguidores para poder ahí mejor realizar streams y todo el pedo pues nada viejo vamos a despedirnos entonces ya nada más me quedo estas este chínate las del IMS está bueno y si te han puesto el chalequito verde verde acá del IMS y también te trata muy bueno y el humor le faltó le faltó una doñita gordita pues eso sería todo hermano un gusto otra vez estar aquí contigo hermano igualmente la verdad chido son juegos a los que yo no le entrego y gracias a ti estoy descubriendo si los conocía pero no sentía esa obligación de jugarlos y gracias a ti ahorita estoy descubriendo cosas muy chiditas pues ya los próximos espero nos estén acompañando gente sigan pixelpodium tenemos contenido para rato tenemos chingo de cosas y a la pica martillazo una vez vi un video gord we cuando se va un vato con una pica no me gustan esas cosas a mi brutal yo si como tú dices que a veces tú eres mamadona yo veo buena nota pero si veía mucho gord antes de ir a dormir pero bien estamos hablando de cosas de terror ya sería todo hermanos gracias por vernos a los que nos comentaron a los que nos dieron también la crítica no hay pedo se entiende positivas obviamente no y las tomamos a bien muchas gracias a todos que nos comentaron y a los que nos vieron hasta aquí si no pues no hay pedo ahí los vemos en iVox YouTube Spotty hermano pues nada nos escuchamos hasta la próxima amigos hasta luego los plomazos nosotros nosotros nosotros